Hola, 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 XCOM. Se acaba XCOM. Para siempre. Nunca más voy a volver a jugar XCOM. Definitivamente nunca más, jamás en la vida, voy a jugar XCOM. Y eso es una cosa que os podéis creer. A partir de ya. Os mentiría yo a vosotros. El campo de pruebas que os están haciendo gilipolleces. Pero vamos, estamos listos para ir a la misión final. Y cuando digo misión final, las dos misiones finales. Pero no debería super tardar muchísimo tiempo. Creo que todo el mundo tiene equipado lo que debería tener equipado, pero puede que no. Voy a tener que hacer algún cambio ahora, seguramente. Sea como fuere, la torre de la red de Apven está aquí. Puede haber aparecido donde quisiera, tengo el mundo controlado. Y, a ver, aquí hay una cosa. Se supone que solamente son 11 enemigos, pero no sé si creérmelo. Vale que son chungueras. Mutón Infector. ¿Hemos llegado a ver algún Mutón Infector? No me daban ningún cadáver especial que yo recuerde. Arconte, Inferno Viper, Códice y CM Pesado. Curioso, no va a haber... Siempre en esta misión siempre me salen... Tengo 900 datos, eso es una locura. Pero he construido más armas... Puede que más armaduras, aunque... No, armaduras ya me sobraban. He construido armas y objetos. Y eso es todo. Y vámonos de misión. Pero para infiltrarme... Ah, bueno. Aquí gastamos datos y, por suerte, me ha tocado el soldado extra. No hay motivo para no coger todas las ventajas. Tengo datos a casco porro. Aunque 140 es bastante. Pero me da igual. Tengo el mundo controlado. A lo mejor podía haber gastado más datos de los que gasté durante la historia. Pero ya nunca vienen de más. Ocultación del pelotón. Eso es bueno. Ataque de relámpago. Esto es una ocultación extra, ¿verdad? Espero que sí. Ataque de relámpago es cada personaje tiene un uso de correr y disparar, que eso está muy bien. Un soldado más. Y más probabilidad de crítico. Estas ventajas son aleatorias. Y que me haya salido un soldado extra es bueno, porque sí puedo llevar a 4 en lugar de a 3. Y creo que tengo un plan. Ah, el proyecto de avatar está a 1, sí. Ahora lo he contrarrestado muchísimo. Yo qué sé. Ha pasado... He hecho una misión fuera de cámara, por cierto. Para ver si ha aparecido el rey Arconte. No ha aparecido. Espero que no pueda aparecer en la misión final. Pero sería entretenido. Y... Y eso. Está todo el mundo descansado y todo el rollo... Pues vámonos de viaje. Y al final... Siempre que en el... En lo de... Jopé. En el círculo. Me aparecía lo de contrarrestar el avatar. Lo he contrarrestado. Así que... Más la misión desde la historia. Que baja en el avatar. Ahora el avatar está como si no estuviera. Es ridículo. Pero vale. Empezar misión. Así que el mundo es mío. Y Adven no puedo hacer nada para evitarlo. Excepto que me maten a todos en la misión final. Aunque lo dudo. Creo... No. Vosotros no tenéis... No vais a la misión final ni de coña. Aunque Cirilla. Te he puesto... Porque he desarrollado algún propulsor más. Un propulsor de Elerio. Pero corres mucho. No te hace falta. A ver si esto se lo puse en el último live stream o fuera de cámara. Te voy a poner esto por ahora y luego hablamos. Vale. Pero es que he pensado un plan. Ya que puedo llevar a 4 a esta misión en lugar de a 3. Aunque se supone que solamente hay 11 enemigos. No me fío. No voy a ir a matarlos. Voy a ir a infiltrarme. Vamos a ir a lo rápido. Los elegidos eran... Los que tenía pensado... Para que viniera a la misión eran... A ver si los encuentro. MacGyver. Y a lo mejor a alguno de estos le voy a ponerlo de volar. Para poder acercárselo de piratear y tocar. Esta misión si la recordáis es... Tocarlo de piratear. Piratear lo quiero decir. Vamos. Y eso es todo. No hay que matar a nadie realmente. Así que voy a ir a infiltrarme. Y Gonzalo. Ah, sí. La ninja del hacendado. Que tiene un rango bastante bajo comparado con los demás. Pero se infiltran de puta madre. Y el otro... Por desgracia lo estoy infiltrando de otra forma. Lo podría haber llevado también... Al otro ninja del hacendado. Bueno. Y entonces... Mi plan era... Traer a alguien que tenga vínculo con ellos. Porque van a ser estos tres y eso es todo. Pero... Si traigo a Jesús Jiménez. Que no va a ir a la misión final. Y le pongo lo de volar. Aunque él no se infiltra, ¿no? Supuestamente. A lo mejor tendría que mejorarte tu bicho. Creo que tengo alguno hecho. Ponerle lo de volar. Mi plan es... Si me descubren. Que espero que no. Estos tres tienen ocultación propia. Cuando se descubre el pelotón. Ellos siguen ocultos. Tienen fantasma. Vamos. Lo que se llama fantasma en mi tierra. ¿Vale? Bueno. Esta tiene otra cosa distinta. Entonces. Lo único que descubrirían sería este. Pero si estoy dentro del rango de visión. Del edificio del final. Si me descubren a alguien. Descubrirán también a este. Pero este podría volar. Y a lo mejor piratear con el compañero de vínculo. Lo del final y ya está. El Gremlin Mar 2. ¿No tengo un Mar 3? Mira. Tengo un Mar 3. Aunque no estoy super mega seguro. De que te lo pueda dar. No lo va a necesitar nadie en la misión final. ¿Verdad? No. Johnny tiene el otro Gremlin Chachi. Vale. Fantástico. Creo que tengo mejores armas para la gente. Eso sí. Voy a tener que cambiarlo. Y puede que armaduras. Aunque no quiero que pierdas ranuras. Por poder volar, curar, etc. ¿Qué te era? Tú. ¿Me importa que pierdas ranuras? Esto te lo puse por ponértelo. No me importa que pierdas ranuras. Te podía poner. Y lo que sí que tengo es una. Una. Rifle de francoteador mejor. Eso sí que lo tengo. Lanza de plasma. Es ligeramente mejor al máximo. Pero nos vamos. Uh. ¿Qué era esto? Ah. Esto es lo de disparo doble. Interesante. ¿Sabes qué? No tengo francotiradores en el primer grupo. Así que ponte tolocheto. Pa' verlo. No vaya a ser que sí que tengamos que entrar en combate. Todos los prototipos que tenemos. Venga, a lo loco. Y un cargador ampliado. Y arreando, ¿sabes? ¿Qué se siente al ser de los elegidos? De tener cosas chachis. Pues toma una armadura de gran titán para... Para infiltrarte bien. Así oye, Trump. 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 No te va a oír nadie venir. Un segundo. Solo por la coña. No sé por qué esa armadura cuenta como media. Es raro. Coño. Qué bien quedaba en rojo la armadura de la serpiente. Y naranja. Y a la armadura esta que no pude tener porque el puñetero Icaro no volvió a aparecer. Me cago en... Bueno, a lo que íbamos. Gran titán. Esto no queda del todo mal. Parece que va a desactivar una bomba, pero bueno. Y brazos y ya lo dejamos. De verdad es la buena. Fantástico. No me guiñes el ojo. Vale. Tú necesitas un traje de espectro por movilidad y eso. Aunque no hay muchos sitios donde agarrarse con el gancho, pero prefiero que tengas la movilidad. Tú tienes la potenciada, ¿no? Sí. Fusil tecnómico. No, este es el segundo fusil. ¿Qué haces con esto, loca? Bueno, sí, es que no te he vuelto a usar en 10.000 millones de años. Pero tengo mejores. Mira, tengo uno especial. Lo lanzasombra... Joder. Lo malo de las armas mercenarias es que son ligeramente peor al mar. Máximo, pero son bonitas. Pero te voy a poner el bueno. Te voy a poner... Perdón. La lanzasombra. He creado objetos porque me aburría y que Senk me hiciera cosas. Así que he creado armas para casi todo el mundo. ¡Ah, sí! ¿Quieres una espada mercenaria? Que la creé porque sí. 6 a 10. No está nada mal. ¡Hala! Grande... Grande... La armadura es la que tienes que tener. Es que no lo parecen. Como casi no cambian de diseño. Eh... Me he dado cuenta de otra cosa. Tú... Ah, sí. Te he puesto una Doom Ninjato. Pero me da cosa duplicar tantas armas. De 5 a 7... Jo, esto es ligeramente peor al máximo. Pero ponte tu cuchillo. ¿Es ahí realmente donde lo guardas? ¿Tú sabrás? No estoy para juzgar a nadie. He cogido baliza de imitación. A lo mejor, ¿sabes qué? Si te descubren... Y me sobra un Celatid... Tómalo. En lugar de la baliza de imitación. Siempre despistan un poquito más. Eh... Espada mercenaria... Alabanza de sombra tengo que poner mejoras... Tú puedes volar. Lo importante es... O infiltrarme hasta el propio punto de la... Del pirateo... O volar. Así que tengo que tener cuidado con el movimiento de estos dos. Te puedo poner mejoras aquí. Te voy a ponerte algún objeto. A lo mejor haya, así que le pongo la de infiltrarse. Tomo un autocargador. Una culata, tal vez. No es súper efectivo con ellos. No, te pondré una mira... Telescópica. Y un cargador ampliado. Eso es todo. Vale. Una granada normal, sí. Ni nada de proximidad podría ser entretenido. Se la voy a poner. Algo de blindaje ablativo, si hace falta. No le he puesto balas especiales a la peña. He creado alguna nueva. ¿Quieres ácido o fuego? El fuego está muy cheto. Toma el fuego. Para ti no veo por qué no. ¿Cuánta movilidad te quedas? 11 más 3. A ver, tengo puntos para regalar. Porque no le he comprado las cosas a esta super mega bien. Te he cambiado la espada, ¿no? Te puedo poner maestro de la espada. Te puedo poner bastantes cosas. A ver, aquí hay puntos que me quiero guardar para el equipo A en la misión importante. Así que la espada dudo que la utilice. Aunque está chula la espada esta. Es muy tocho. Y en esta misión técnicamente, joder. Llegas a tener tormenta de espadas. Súper al final, pero... Son clases curiosas estas. La única lástima es que no funcionen para las misiones de infiltración. Pero bueno. Te voy a poner... Aguja. Y esto no sé si me descubrirá. Imagino que sí. Son dos puntos. Lo quiero. Uf, tú tienes muchos puntos. Nene. Claro, porque he pasado de darte ventajas buenas. Porque te llevaba a misiones un poco porque sí. El arma te la puedo cambiar, creo, también. Deja de comprobarlo. Pero tengo que tener algún fusil de plasma mínimo. Efectivamente. Y puede que un coil también. Así que tengo coil. Si tenemos que entrar en combate, que ya digo, no es lo que me gustaría más en el mundo. Pero prefiero ir ligeramente preparado. No te voy a cambiar ni el color del arma. Me da pereza. Autocargador. ¿Por qué no? Pulata. Alguna mirilla. Y reacción inmediata. Vale. Ahora sí estás bien. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Supongo que unas palabras... Sobras... 4 contra 11. No, sí, honestamente, creo que podríamos con ellos, pero... Quiero infiltrarme. Tienes 8 puntos. ¿Qué puedes permitirte? Lo de los cuchillos es una mamarrachada muy grande. Esto no va a haber muchos explosivos aquí. Toma algo de crítico. Ya digo, me estoy preparando para el combate que no quiero que haya. Pero supongo que hace falta, ya digo, unas palabras para motivar a las tropas. No la caguéis. ¡A por ellos! ¡Uha! Venga. Espero que no me haya falta equiparles a nadie nada. Pero vámonos. Sería bastante anticlimático perder la misión de infiltración en lugar de la misión final. Pero en la misión de infiltración, para empezar, ya hay enemigos del mod. O sea, que están... ...activados para las misiones. Ergó la misión final. Podría ser entretenida. Hay un mod que se supone que hace que pueda ser cualquier tipo de enemigo en cualquier tipo de misión. No estoy seguro si funciona para las misiones estas del final, pero... ...esperemos que sí. Buenas palabras. El que se muera es tonto. Y ya no le ha junto. Así que... Adelante. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Y ahora... ...anticlimáticamente esperar a que cargue. A ver, la misión esta penúltima... ...la estructura siempre suele ser muy, muy, muy similar. Creo que debería saber por dónde infiltrarme y por dónde no infiltrarme, pero... ...ya veremos. Mi idea, ya digo, es volar hasta ese edificio, pero no sé cómo de posible es. Llevaremos el combate hasta ellos. Si todo va bien, no nos verán llegar. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Menas 1-5, infiltrense en la torre de red. Localicen el punto de acceso y pirateenlo para capturar la señal de transmisión. Derribo silencioso lo puedo utilizar como un poco chetos. Porque me vuelvo indetectable un tiempo. Estoy pensando, dos por izquierda y dos por derecha. El camino más recto es por la izquierda. Voy a traer seguramente a Jonathan Rubio más Jesús Jiménez por si puedo hacer lo de volar. ¿Ves? Lo de volar solamente son casillas que esté viendo. O con él o con el grupo, probablemente. Así que alguien tiene que tener visual en el edificio antes de poder hacerlo de... Uh, pues si me descubrís me voy volando, ¿sabes? Así que intentaré coger el camino más directo. Necesito a alguien que se infiltre. Bueno, ¿sabes qué? Empezaré por Jonathan Rubio. Este cruce de caminos me gusta poco. Bastante poco. Podrían pasar gente por ahí. Armadura tengo, por lo menos con él. Uh. Uh, zona abierta. Si los enemigos pasan por un lado, yo puedo pasar por el otro. Con un poco de suerte. Vale, por la derecha me acabo de dar cuenta que es tontería venir. Usualmente el camino suele seguir, pero no es el caso. Todos juntos, entonces. Ten amor y compañía. Ouch, Gonzalo. Dime que he mirado tus ventajas, porque no tienes Ghost Walker. ¿No tienes suficiente rango para tener Ghost Walker o se me ha olvidado comprarlo? Una de dos. Lo más probable es lo segundo. Paso ligero. Pero qué raro que no haya un grupo. Suele haber siempre... Muy pocas veces me aparece la nave aquí. Usualmente suele haber un edificio. Aquí. En la izquierda. Y suele haber enemigos siempre. Es la primera vez que no veo que haya un grupo de enemigos súper cerca. Pero también solamente hay un... Va a haber un grupo de enemigos en el edificio final garantizado. Pero ¿veis este agujero que se puede ver por aquí? Eso creo que es para bajar a la sala del final directo. Y por eso quiero volar al tejado. Por usar los chetos, piratear desde lejos y a mi casa, ¿sabes? Vamos a venir, entonces. ¿Por qué? Si he visto que todos tenían que ir por la izquierda, no me he venido primero con la que se infiltra mejor. Nah, no importa. ¿La mina me desvelará de proximidad cuando la ponga? Tenemos fuego de cobertura, eso está bien. Lo habéis visto, ¿verdad? Reacción del dominador. Interesante. Creo que hay una dificultad añadida en esta misión. El rey Arconte que no apareció ha vuelto. Y quiere verganza. Y con esta gente no lo voy a matar seguramente. Podría intentarlo. No, es recomendable y no me voy a llevar ya su traje. ¿Pero qué coño hace en la radio? No me lo imaginaba muy aficionado a los medios de comunicación. Ok, ¿dónde coño está el...? ¡Qué cabrones! Hay un puente. ¡Dios! Nunca había visto esta estructura en la misión. Y lo que es más importante de coño están los enemigos. Espero que un grupo estuviera aquí. Porque así ya no tengo que enfrentarme a él. En este edificio. Pero esto es una encerrona muy grande. Solo hay un camino para ir. Salvo. Esto no se puede utilizar para bajarlo, ¿verdad? Es que no he visto esta estructura. No la recuerdo. ¿Enemigo avistado? ¿Cómo que enemigo...? Oye, 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 oye. Exijo un recuento de votos. Interesante. Me ha visto desde su pueblo. Así de buen rollo. Lo bueno es que parece que esta zona está despejada. Pero ¿qué coño es esto? Operación Chetos. Mira qué injusto es todo esto. Pues me parece muy bien dominador. Pero me llaman por aquí. Así que tú sabrás. ¿Vamos a votar el real conde con cuatro tíos? No. Son sus normas, no las mías. ¡Wiii! ¿Para qué hacer una misión pudiéndotela asaltar? Vaya, un centinela que se va a poner en guardia para que no vaya para allá, precisamente. También son ganas de fastidiar. Que sepáis que si os preguntan me preocupa muchísimo vuestra salud y bienestar. Y definitivamente no voy a meterme aquí aunque está el tío en guardia. No, sí, voy a entrar. ¿Qué cojones aquí? Empecé a engañar. ¿Buenas? Ah, no activas disparos de reacción. No, no, no. Ah, sí, eso sí. Pero el dominador creo que opina otra cosa. ¡No toques! Cago en tu padre, ¿lo sabías? Bueno. Yo no quería. A mí me han obligado. Arconte. Eso responde a nuestra pregunta. El rey Arconte puede aparecer en estas misiones. A ver si vienes a la siguiente misión. No tienes pelotas a venir a la siguiente misión contra el equipo A. ¿Cuánta vida te queda? 35. Y uno de armadura solamente. Qué malnacío. Le podríamos haber matado a lo mejor. O sea, la victoria la tengo ya. Pero es que llevarme su cadáver ahora mismo no me sirve de nada. Nah, están demasiado lejos para atacar. Muy, muy, muy lejos. Te has librado esta vez. Pero volveré. Buen trabajo, equipo. Una pequeña heridita, pero... Todo ha ido bien. Victoria forever. No sé para qué me dan. Ahora me das para mejorar el pirateo. Sí, por qué no. Me mejora el pirateo. ¡Hemos ganado! No esperaba que saliera el dominador aquí ni de coña. Pero con la poca vida que le quedaba, si no me hubiera visto súper falsamente, a lo mejor le podríamos haber matado. No vamos a matar a nadie. Buena infiltración. Una pequeña herida. ¿Quién quiere foto? Foto, 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 foto. Nadie ha disparado a nadie. Buen trabajo. Has pirateado. Foto. Es extraña, pero ¿sabes qué? No me disgusta. ¡Ey! Menos mal que me han dado un cuarto soldado y he podido hacer la tontería de volar, ¿sabes? Ha merecido bastante la pena. ¡Hala! Paso de tu misión. Vamos a la importante. ¡Hostia, pijo huevos ya! Y aquí la gente fue pirateada y al tío ese le dieron una paliza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No me puedo saltar el vídeo. ¡No! Pues a la disfrutarlo. Un resumen, pero toca verlo. Ha despejado el perímetro, señor. La resistencia es limitada. Bien hecho, doctor. Sí, parece que el pulso de retroalimentación ha tenido el efecto deseado. Shen, situación, ¿funcionó? Advent nos asegura que todos los ciudadanos disfrutarán de este avance de inmediato. Ahora el portavoz nos dará más detalles. Conciudadanos. Durante 20 años hemos confiado en Advent, en los ancianos, porque creíamos que un futuro mejor era posible para todos. Hoy, esa confianza ha sido recompensada. Las fuerzas pacificadoras de Advent recorren todo el mundo portando el mayor regalo de los ancianos. Una terapia genética revolucionaria, sí. Pero también mucho más. El fin de la enfermedad. Del deterioro. Del dolor. El comienzo de un nuevo mañana. Disponible para todos hoy. Este es un tío delgado, ¿no? Se supone, aunque es ligeramente distinto, pero... Sí... Vamos a decir que sí, y ya está. O podría ser un bicho del pantano. ¿Pueden hablar los bichos del pantano? ¿Cuando están transformados en humanos? Mientras que de un segadero en pie, puede apostar a que seguirá luchando. Tres días de herida. No pasa nada. Lo importante ahora es llevar todos los objetos que tengo que llevar. Artículos nada. A ver si tiene huevos a volver el rey... El rey Arconte. Tengo... Una deuda pendiente con él, vamos. Le debo un acuchillamiento. Bien. Dejadme comprar una cosa antes de ir a la misión, porque no me van a dejar hacer nada en cuanto vaya. ¿No te puse a entrenar más cosas? A ver si esta vez no te me cansas. No, bueno, no os cansáis, porque se cansó esta. Pero este no. Va a dar lo mismo. A ver. Konig es el único que ha llegado al máximo rango. Voy a tener que repasar luego los puntos. Lo importante aquí es... Tú. Te he equipado lo que tienes que tener equipado, ¿verdad? Efectivamente, el ancla. Balas perforantes. Ah, por cierto. Pude equipar la pistola Gauss. El problema que tenía, porque no me podía equipar la pistola Gauss antes, ¿sabéis qué era? Que estaba muy abajo en la lista y no llegué a bajar tanto, o no la vi. Mírala aquí. Y creo que se ha duplicado. Pero ya me da igual. Así que dos pistolas Gauss es mejor que uno. Y son bastante doraditas, así que estoy contento. Ahora falta que ponerle a alguien del equipo A lo de mandar a recoger a Alberto, porque se nos viene la misión final con el resto del grupo. Y somos cienti... Somos veinticatorce. Pues, señores y señores... A por ellos. Oh, oh. Oh, oh. No me digas. Hijo de... XCOM! Magnífico. Oh, dios mío, ¿cuándo es el último punto de guardado? No podía ser de otra forma. Vamos a ver si podemos hacer esa misión final. A ver, a ver, a ver. Interesante. Todavía nadie ha disparado a nadie aquí. Podríamos hacer un cambio en Matrix. Ah, no me ha visto esta vez, por suerte. ¿Cómo se supone que puede ver a esta tía, si se supone que tiene ocultación de la hostia? ¡Ecojonante! Pues me voy a acercar con todos. Y así por lo menos cambiamos un poco la historia, a ver si luego no se cuelga y puedo ir a la última misión, con suerte. Vale. Me van a ver quién era yo o no. ¿Esto no se podría piratear para que baje el puente, de verdad? Me van a ver. Es imposible que no me vean. Salvo que le tire un dardo, que sigo siendo invisible. Vamos a gisgar. Eso es un buen gisker. Muy buen gisker. Está inquieto. Pero me gustaría que viniera la misión final, honestamente. O sea, a ti no te ve, pero a la otra sí. ¿Cómo es eso exactamente? Ya hemos venido a cambiar la historia, ¿no? A ver si había aquí otro grupo de enemigos. No están todos... Uh, vale, si había grupo de enemigos. Pero están todos campeando ahí al final, maldita sea. ¿Por qué ese Rey Arconte no me ve ahora? Es muy inquietante todo. ¿Cómo aquí sí y aquí no? ¿Y por qué a esta es a la que más ven? ¿Cuándo tendría que ser la que mejor se infiltra? Vale, la ven en todas partes, básicamente. Esto es el rango del Rey Arconte. Hasta aquí. Pero solamente a la ninja del hacendado. Algún valor no está funcionando bien. Yo solo digo. La tentación es fuerte, pero precisamente esto es lo que no debo hacer. Me gustaría quedarme en guardia, pero se supone que tenías lo de moverte y disparar. Pero es mentira, cabrón. Me has engañado. Y no aprecio que me engañes. Míralo, este tío que ni se infiltra ni pollas. Ya verás cómo no me va a ver. No me ve. Interesante. Ahora sí me han visto. Y de todas formas, no voy a matar al Rey Arconte. Me gustaría que aparezca en la misión final. Así que le voy a dar esta oportunidad para vivir. Aunque con un poco menos de vida que antes. Pero estoy viendo a ver si cambio la historia. Y entonces no se cuelga el juego. Sería un detalle. Pero es que me voy a tener que tragar la intuición de todo el mundo. De vez en cuando eres útil. Ahora, ¿te gustaría aparecer en la misión final? Porque a mí me gustaría que aparecieras en la misión final. ¿Qué están haciendo estos mamarrachos? Que se pelean entre ellos. Si hay un Rey Arconte, los Arcontes se vuelven tercer bando de alguna forma. Oh, wow. Podría llegar a piratear con otro que no ha sido el de antes. Ah, yolo. Si quieres moverte. Esto... Oh, hola. Oh, se había olvidado. Y el dominado sigue reaccionando. No toques. No toques. Oye, 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 oye. Será hijo de... Gra... No era así como se suponía que quería que murieras. Esto es muy patético. Sobre todo porque no te pudimos matar en nuestra misión. Y sin embargo, el CEM Random te acaba de matar porque sí. Estoy deseando empezar a examinar al sujeto en cuanto lo tengamos. No tienes tiempo. El problema es que... Vamos a aprovechar los experimentos de la doctora Valen. Porque no tengo ninguna intención de replicarlos. Gonzalo ha ascendido. Tres experimentos científicos fallidos. Tres alienígenas que muerden el polvo. Al menos sabemos que Valen sigue viva y hemos conseguido un nuevo equipo en el proceso. No está mal el botín. Dada la situación. Me parece que el plan este de infiltrarme no va a funcionar como deseábamos. Así que hagamos lo mismo que hicimos antes. Pero ligeramente distinto. Cámara, ¿por qué no puedes moverte hacia arriba? ¿Qué está pasando? Gracias. Trabajo en equipo. Tú no, perdona. Tú. A ver, con qué... Es una lástima. Quería haber matado al rey Arconte en la última misión. Pero supongo que esta muerte también ha sido... Interesante. Ha sido diferente. No me lo esperaba. Lo toco con enemigos. Sí, ¿por qué no? Y a ver el vídeo otra vez. ¡Yuuu! ¡Qué bien! ¡Uuuu! ¡Qué pedo que no se cuelgue! ¡Uuuu! Esto sí que no me lo esperaba. No tenía que haberle disparado. Y tú deja de flotar. Ah, ha sido perfecta. Taycan dice hamburguesas, aleaciones. Qué carajo. Esto me hubiera venido bien antes. ¿Queréis una foto nueva? La foto antigua se mantiene en el tiempo, curiosamente. Pues entonces te quedas con la foto antigua. Cómo me gustaría poder pasar esto a disfrutarlo de nuevo. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Aunque nosotros no hemos hecho nada. Lo han hecho sus propios aliens. Ah, me llevo los cadáveres de esta misión. Los de Mutón también. ¿Para qué lo quieres? Si ya estamos en el final. ¿Quién quiere vínculo? Vamos a guardar antes de nada. Voy a guardar una nueva partida. ¡Ciento uno! Ya no es tan... Ya no es lo mismo que el cien. Pero bueno. No quiero guardar en la partida de verdad. Por si las moscas... ¿Queréis vínculo? Toma el vínculo. Si los regalo. Venga, toma vínculo. ¿Quién quiere vínculo? Toma el vínculo. ¿Quieres investigar al bicho? Este... Investígalo. Rear con T5 días. No vas a llegar a terminar de investigarlo. Pero por cambiar cosas. Y ahora... Se petó el juego. ¡Calla! Se se ha petado el juego. ¿Cómo vos sigues hablando? Bueno, ¿por dónde íbamos? Unos y tres. ¡A por ellos! Me cago en lo he vuelto a hacer. No puedo darle al mapa del mundo. ¿Y si le engaño? Enviando a gente a una misión del anillo que muestra el mapa del mundo. ¿Qué ocurrirá? Vale. Tú. Investiga la autoridad del rey. Porque sí. Vosotros. Recuperar el botín, por ejemplo. Los Spark. A tomar por saco. El mapa del mundo se ve. Y entonces ahora... Vámonos. Hijo de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Yujo! Los Spark han valido para algo. Por primera vez en su vida. Sí que hay enemigos nuevos, sí. En esta misión. Mutón Prime. Interesante. Lástima que pueden lanzar granadas. Eso me puede joder. Boa. Andromedón. Hace tiempo que no me sale ninguno. Códice. Cerbero. Ah, mira. Ahora sale el Cerbero. Qué hijo de perra. Lancero de élite. Risk Keeper Mark II. Porque por supuesto y Benator. Enemigos de mod salen sin duda. La clave era mandar a los robots por ahí de parranda. Lo sabía. ¿Puede que haya sido casualidad? No tengo ni idea. Pero vámonos ya antes de que el juego se arrepienta. Y va a haber que cambiar aquí muchas cosas. Bueno, muchas no. Debería estar todo el mundo supuestamente preparado. Pero tengo que llevar a distintas gentes. Lo que sí que tengo que hacer es... Si no, me meto al menú para volver a meter a un soldado. No me deja girar esto. Va a haber puntos que repartir seguramente. Y está viniendo todo el mundo que le está saliendo de las narices. No a quien yo quería mandar. A lo mejor puedo hacer... Que el Sionico traiga lo de enviar al otro tío. ¡Konig! Adrian, creo que ya tengo... Ah, sí. Creé un arma de nivel 3. Y creo que es esta, efectivamente. No quita muchísimo más. No es un arma que sea mucho de quitar mucha vida. Así que la diferencia no es muy grande. Y necesitas un cadáver de Cerbero. Así que son caras, porque sí. Pero bueno, celebremos que estamos aquí y podemos irnos a la misión. Y vamos... Todo el mundo. Que podamos. Y si no, a lo mejor... Archie puede llevarlo en lugar de una granada. Como no es de mucho correr... A ti te sobran espacio. Lo vas a llevar tú. El Riz Bicon. Antes de que se me olvide. Asegurémonos. Tienes el cacharro ese puesto. Así que no se te olvide. Tienes que venir tú. Para darle moral a las tropas. Mr. Kimón. La pobrecica. De Jack Sparrow no subió de nivel. Pero bueno, para curar las tropas no hace falta. Tenemos la granada de hielo. Lo de mantenimiento. Todo guay. Y... Conchi. Más Romerales. ¿Romerales no subió tampoco? Lástima. Bueno. Para lanzar granadas tampoco hace falta tener un máster. ¿Dónde está Romerales? ¡Ey! Sí que subiste de nivel. Buen trabajo. Ah, sí. De hecho le puse andanada. De hecho le puse las tres. Aún no lo he probado con este rango. Pero subió en la última misión. Así que más granadas y mejores granadas. Y eso es bueno. Vale, gente. Un repaso importante en ventajas. Tengo puntos para ponerte esta. Póntelo. No sé en qué se diferencia del otro cono. Pero póntelo. Puede ser crítico. Eso es todo. Vamos a repasar los puntos. Creo que estamos bastante decentes. Siguiente. Tienes todo lo que tienes que tener. Súper soldados todos aquí. También... Porque el jabalín... El javelín este... Eh, ¿por qué no? Hostias, cuesta caro. 25 puntacos, eh. Esto es un compromiso. Pero... Misiles más grandes y más lejos... ¿Por qué no? Ok. Tampoco puedo cambiar nada. Pero sí, tengo lo que tengo que tener. Perdón, perdón. Vuelve, vuelve, vuelve. Sin querer. Botón equivocado. No llegamos al último rango. Así que no tenemos zona de eliminación. Pero tenemos muchas guardias. Y muy buenas. Pues... Si es que yo creo que tenemos todo lo que tenemos que tener. ¿Puedes tener una munición? ¿Qué quieres? ¿Ácido o veneno? Ácido mola más. Pues tunear. Stunea. ¿Alguien le falta munición? No, eh. No, porque tú no usas realmente. Se lo puedo poner por si acaso. SCP mejora 2. No sé si van a ser mejores realmente que lo que tenemos. Pero vamos a golismear. Es que no veo cuál es el SCP que tenemos en este momento. ¿Cómo veo el SCP? Más 7 de pirateo. Lo pone aquí. Nunca me acuerdo que lo pone ahí. 7 de pirateo o algo más de pirateo no va a ser una gran diferencia. Tengo SCPs para parar un tren. De cosas que la mitad no sé lo que hacen. Y no tengo ninguno de pirateo. Manda huevos. Ah, sí. 15. Que no va a ser una gran diferencia. Es que es un poco... Porque sí. ¿Qué tengo puesto aquí? Combat. Vale. ¿Y no me dice lo que hace? ¿Y no te lo puedo cambiar? Ah. ¿No te puedo cambiar por algunos otros? Curioso. ¿Los de mod no los puedo cambiar? ¿Es por tu clase? Digamos que el que tenías era bueno. Eso es todo. ¿Qué tenemos aquí? Velocidad es movilidad. Que sí. Más 2. Tengo que buscar el mod este de poderle equipar a todos mejoras. Sin embargo, si te puedes poner todo. Lo que te apetezca. Tengo velocidad superior para correr más. Eh. ¿Por qué no? Pero si es que tampoco va a ser mucha diferencia. A este le he puesto voluntad. Pero le voy a poner daño siónico ahora. Eso sí. Si me deja. 5 de ofensiva siónica. 9. 9, 9, 9. Alguien da más. ¿Quién necesita voluntad puede no tener ofensiva? Ala. ¿Mr. Kimón le puso puntería? 11. Si es que tampoco hace falta tanto preparativo. Es que me canso. 16. Pero a lo mejor 16 de puntería sería para algún francotirador o para el pistolas. Me lo voy a guardar. Por si el pistolas no sé si tiene puesto SCP. Tiene de puntería también. Y de puntería cuenta. Avanzada. Que será 11 también. Efectivamente. A lo mejor este prefiere otra cosa. Porque hay unas. Que cuando disparas varias veces. Es más 10 de puntería después de fallar un disparo. El otro son más 16 en todo momento. Es mejor la otra. De hecho es mejor la que tiene ya. Pues retiro lo dicho. Nada. 16 de puntería. Porque este vendrá a la misión también. Pero bueno. Que nos vamos ya. Me canso de equipar a la gente. Tienes el... Para qué... Una pregunta. ¿Para qué quiero el Fulton ahora? No me voy a llevar cadáveres de esta misión. No me hace falta. Interesante. Novedades. Llevar cosas nuevas. Una baliza de imitación. Ala. Aunque él podría haber sido que llevar al otro. Pero ya digo. El Fulton esta vez no nos hace falta. Y no nos hace falta extraer a alguien. Si se mueren, se han muerto. ¿Cómo vamos de curación? Por cierto. Un curandero. Ah no. Tenemos dos. Tenemos dos. Vale. Bien. Tienes puesto esquivar. Esto te da movilidad. Creo que con esquivar te vale. Pero a lo mejor tengo algo de esquivar más. Y los puntos que nos sobran a lo mejor se los podemos dar a alguien también. En plan subir de nivel a la gente. No me he fijado. ¿Cuánto te da la agilidad? Superior. Esta es de las buenas. 29 hostias. Eso es bastante esquivar. 28, 27. Y no sé por qué no me dejé equipárselo. Porque a lo mejor con el mismo nombre no puedo. Lo que tiene es muy muy bueno. Esquivar para un ninja siempre viene bien. Vida. ¿Por qué no? ¿Esto qué es? Piel de hierro. ¿Qué coño era piel de hierro? El daño a melee es reducido a 3 puntos. A lo mejor te voy a poner esquivar también, ¿sabes? Esquivar. Que es mejor que te quiten cero a que te quiten un poco. A que te quiten menos vida. Si lo esquivas no te quitan nada. Pero a lo mejor es jugárselo un pelín. No lo sé. Antes no esquivo nada. A lo mejor ahora esquiva algo. Cuando el... Cuando el se topo do prime. ¿Más granadas? Nah, tenemos bastantes granadas. Y variedad de ellas. Que no sé si realmente es tan bueno. Pero no, casi todo el mundo tiene granadas. Y... Tenemos esto. Que es importante tenerlo. Así que yo creo que estamos un poco bastante listos. Armadura, bien. 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 Un último repaso. Bien. Si aparece algún enemigo robótico, te voy a acordarme de traer a... Tienes armadura de titán. Esto te sobra. Ponte una de ácido. Por variedad. Y las de ácido están muy chetas. Y no las he usado en toda la serie, yo creo. Bien. Tenemos la Arasi. La Arasi quita todo lo que quiere y un poco más. Tenemos el amplificador psiónico alienígena. Y el de Adepto. Tenemos todo lo mejor que podemos con... Con Adrian Boosty por primera vez. Hubiera sido mejor poner el otro, pero bueno. Ya lo tiene el otro. El psiónico. El psiónico tiene cosas buenas ahora, ¿eh? Sobre todo el escudo personal ese, Chachi. Bien. Esto no tenemos algo que te dé un poco más de blindaje. Solo tengo placas cerámicas. Ups. Bueno. Pues sea. Es que es lo peor que puede pasar. Pues yo creo que sin más dilación va tocando irse, ¿eh? Espera. Una esfera de mantenimiento, tal vez. Esto te deja... Si te van a matar, te deja sin que te maten. Porque las granadas no las va a tirar. Es que no las usa. Nunca jamás las tira. Y nunca jamás las tirará. ¿Quieres una cegadora? El propulsor es que va a ser un poco tontería. Si no es el delirio. Si es que no gasta granadas esta mujer. No lo hace. ¿Esto qué sirve? Entrar en ocultación. Esto sería mejor para la ninja. Pero la ninja ya tiene la otra cosa. La ninja sí que tiene equipada todo lo que tiene que tener equipado. Ponte lo de ocultación. ¿Por qué no? Si es que... Es que esta no usa granadas. Está mejor acuchillando a la gente que tirando granadas. Hace más. Así que no se lo voy a poner. Vale. No hay favoritismos en absoluto. 8 puntos de XCOM. No puedo comprar estadísticas. Así que se acabó. Está todo el pescado vendido. Vámonos. Y cuando le dé a este botón de arriba. No va a pasar nada raro. Y la misión va a empezar. Oye. ¿Qué tenías equipado tú? Blindaje ablativo y sobrevivir. No me parece mala idea. Adelante. Ahora sí, misión final. Siempre que no se cuelgue. Y creo que esta historia no sé si la puedo saltar o no. Pero lo intentaré. No lo puedo saltar. Disfrutar. Del vídeo. No habrá otra oportunidad. Última conexión establecida. Niveles de energía óptimos. Un vistazo más al bucer. Ya le he visto revisar esto 50 veces. Tómese un respiro. Estamos listos. En el vídeo vamos a ver ahora a toda la gente saludando. Quiero verlo. Ahora, Lili. Iniciando conexión de red. Ahora ellos. Mira, el mapa del mundo. A ti sí que te funciona, jefe central. Porque a mí no. Solo a la quinta vez. O a la cuarta. Bien, amigos. El mundo ha recibido un aviso. Y ahora todos conocen la verdad. Adven es una mentira. Y su hora ha llegado. Ahora se enfrentan a una guerra sin cuartel. Mientras los alienígenas luchan por contener nuestro mundo, nosotros visitaremos... Con esas armas vais a hacer muchísimo. ¡Yuhu! El circo ha llegado a la ciudad. Mira, estaban los de un bando en un lado y los del otro en otro lado. Salvo por Cirilla. Estaba en el equipo A a la izquierda y el equipo B a la derecha. Pero Cirilla estaba infiltrada con su traje de serpiente. ¡Oh, no! No me gusta que aparezca esta pantalla de forma misteriosa. Por favor, juego carga. Por fa. No se ha colgado todavía, técnicamente. Creo. Porque si no, esta es una forma nueva de colgarse. Vamos a suponer que está cargando. ¡Oh, está cargando! Menos mal. Y que no se ha colgado. Ha habido suerte, por una vez. ¡Chu! Tenemos misión. Vale. Eso ha sido... Interesante. Y estresante. Señor, sabemos misión final. Y hay enemigos chetillos. Y puede que haya enemigos que no aparezcan en la lista. Lo que sí que no va a aparecer en esta misión... Es el Arconte. El Rey Arconte. Al final sí lo hemos matado. Sin querer. Yo no he sido, en realidad. Bueno, no importa. Vamos a ello. Había un mod para que... No hay forma de saber si ya detectan nuestra... El avatar del comandante. Luego lo digo. ¿Qué pérdida? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? No sublivas a esto. Y aún así... Te ofrecemos llamar. Vuelve con nosotros y perdonaremos tu mundo. Me encanta cuando la imagen se queda congelada. No me preocupa en absoluto. Nunca. Somos muchos... ¿Cuánto...? Madre mía. El circo ha llegado a la ciudad esta vez, sí. Vale. Y podríamos ser aún uno más. ¿Dónde está el tío siónico? Pero había un mod que seguramente ponga en el siguiente pack, o en la actualización de este pack, que hace que el avatar del comandante sea blanquito. Como en el vídeo de antes. Porque aquí sale negro completamente y el otro avatar era como más blanquito. Así que no sé. ¿Siónico? Aquí estás. ¿Qué símbolo tiene el objeto? Ah, aquí está, joder, lo último. Vale. Estamos sin ocultación ni sin nada. A lo mejor no te tiene que haber movido a ti el primero. Porque no vas a atacar este turno. Y efectivamente hemos visto enemigos. Coño, empezamos bien. Tres, Venator. Tres. Muy interesante. Vamos a hacer como que no los hemos visto. Eh. Puedo llamar a los refuerzos aquí adelante. Aparecerá con movimiento. Voy a ponerte en cobertura por si las moscas. Guay, va. Invitado especial. Oh, mierda. He visto más cosas de las que me gustaría. Oye, no, vale. ¿Qué refuerzos son esos? No te he sacado ahí. No te he sacado ahí ni de coña. Ok, empieza con problemas la partida. Me puedes explicar qué haces aquí. Solo tienes un movimiento, ¿eh? Ok. Oh, 100%. Estaba pensando en descargar el arma. ¿Sabes qué? Gana un turno extra. Anda, que has empezado en un sitio regular solo. No tenía que haberme movido para adelante. Me cago en todo qué forma de empezar es esta. Tres Venator es mucha tela. Bastante tela. Y esto no lo va a matar ni de Blast. No tengo posibilidad de crítico. Pues a duplicarse, he dicho. Ese va a ser fácil de matar. Pero no hay que acercarse y eso es malo. Y ahora, al primero, sí que le voy a descargar el arma. Vamos, tú tienes que morir de una. Que te den. Vamos a ver. Oh, de mierda. A clonarlo de nuevo. Joder. Que asco dan los Venator. Limit Break. Iba a pensar, a lo mejor, a enemigos más chungos después. Como ese Rift Keeper Mark II. Pero podía haberlo hecho a lo mejor. Se ha quedado con uno de vida ese. O sea que sí. Se ha quedado, por supuesto, con uno de vida. No puede ser. Bueno, es el caso de duplicado. O sea que hay dos. Uno con dos y uno con uno. Pero están muy lejos para que esto fuera a ser una explosión o algo. Avatar del Comandante. Haremos cosas. ¿Hay alguna forma de tirar una lanza que le dé a los dos? No. Y tenía que haberme puesto más a la izquierda. Lo he calculado fatal. Derecha. Derecha. Porque me cargaba a los dos de seguro. Vamos. El Pixel. Me estaba guardando el Limit Break. No me lo tenía que haber guardado, a lo mejor. Ea, atacaremos a este, que es daño garantizado. Justo y por los pelos. Y la explosión no le afecta a ningún otro. Tenemos un Gunkata. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué estás herido? ¿Te ha explotado algún Venator al lado? Y no te he puesto blindaje hablativo, eh. Ok. Mierda. Y ya no tengo movimientos para regalarle a Cirilla, que podría entrar y hacer una fiesta. Mierda, los mutones resisten cuerpo a cuerpo. Konig. La cosa va a depender de ti. Aquí veo tres tíos que a lo mejor podrías disparar con un cono de estos chachis tuyos. Aquí, tal vez, sea el punto. No me quiero alejar demasiado, no voy a ser que no le dé. Tal vez aquí sea el punto o aquí. Voy a decir aquí. Podría haber a más gente al hacer esto. Me cago en el primer turno que he hecho. Ah, mierda. Hay otro Venator. Podría hacerlo de electricidad, pero no veo... Se lo tiro a todos los enemigos que pueden ser stuneados. Que, por cierto... Ese es un Prime. Venga, hombre. Está el cuadrado en rojo, pero no le vas a dar. ¿Me lo dices en serio? Hay algún Pixel. Sé que hay algún Pixel. Este es el... No, no es el Pixel. Ese era el Pixel. Este es el Pixel. Pero ese va a reaccionar. Se va a acercar a mí, espero, con un poco de suerte y le dispararé de nuevo. El Prime. ¡Oh, se muere de una hostia! Buen trabajo. ¿Ves? Esas son las cosas que aprecio. Romerales. No sé si ninguna de tus granadas van a llegar. Comienzo va a ser entretenido, aunque la música tampoco es gran cosa en este momento. ¿Cómo matamos a ese Venator sin que explote? Y sin hablar de los otros dos mamarrachos. Pueden controlarme mentalmente y no sé si me podían secuestrar. Sería una grandísima putada. Cirila puede correr hasta donde le sale de los absolutos huevos. ¿Qué es esto? Ah, lo de ocultarme. Sí, creo que es un poco tarde para eso. Tenía que haber movido con los ninjas. No sé qué cojones hago yo con mi vida a veces. Protocolo de combate me mata... ¿No ves a los otros Venator que los vas a matar de una? ¡Oh! Protocolo de rescate da movimiento a un aliado. Se lo puse. Aún así... Ah, ok. Esto es... Ok, ok. Esto se parece más a algo que me interesaría. Ahí tenemos un mutón un poco problemático. Aunque tengo cobertura parcial. Pero tú no tienes cobertura parcial. Debería no jugar mucho con la bomba blaster. No sea que le dé al botón izquierdo sin querer. ¿Tenemos alguna manera de disparar a este y a este a la vez? No, eh. Creo que es demasiado lejos. Cuerpo a cuerpo está prohibido contra los Venator. Tengo un disparo garantizado. Ok, veo a los dos. Podría disparar a cualquiera de ellos. Tengo un turno extra. Podría matar a ambos. Con un poco de suerte. El problema es este de aquí. Y la solución sería Mr. Kimón. La solución estoy pensando que va a ser Mr. Kimón. Porque tiene el disparo triple. Pero tiene que llegar. Y tiene que acertar. Que esa es otra. Tenemos doble disparo de compañero. No quiero gastar el Limit Brain ni de coña. Luego, a ver cómo demonios mato al mutón ese que está por ahí lejos. Ah, puedo hacer protocolo de movimiento. Para huir con este. Para que no le maten. Eh, Jack Sparrow. Doble trabajo en equipo. Me encanta gastarlo con estos dos siempre enseguida. Pero hay que garantizar que ese Venator muere. Vale. Esto me debería dar bastante más visibilidad. El problema es que la explosión es grandecita, eh. Me voy a poner aquí. Oh, veo al mutón. Eso no me lo esperaba. No me dejan hacer el disparo triple porque me parece que se hace en el primer movimiento. Efectivamente. Dos acciones. Vale, pero puedo hacer disparo en cadena. Eso sí que puedo hacerlo. Puede que no muera. Pero espero que sí. Trece. Bien, bien. Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Sí que tiene rango la puta explosión. Me cago en sus muelas. Me ha quitado cuatro de blindaje hablativo. También he olvidado hacerlo del escudo personal. Y alguien tiene que matar a ese mutón. Para empezar, y por si las moscas, protocolo de movimiento este de rescate. Uf, lo veo. No me lo puedo creer. ¿Esto da solamente movimiento o también puedo atacar? Solo movimiento. Y habría que recargar algún día de estos. Vale, ahora ya estamos un poquito más a salvo. Tú vas a utilizar tu acción explosiva para disparar a ambos. ¿La explosión llegará al comandante? Por los pelos. Bien. Buen, buen, buen trabajo. Ahora hay un mutón que no llegamos ni de coña a por él. Cirila a lo mejor podría llegar de alguna forma. Pero me parece a mí que no. Compañeros. Nah. Acercaros. Puede que recibamos algún impacto, pero tenemos bastantes curas. Los Venator puedo hacerlos cada... No, explotan. No puedo convertirlos en zombies. Tendremos que ir a verlas venir. Pero solamente es un mutón. Podría haber sido bastante peor. Conchi sigue oculta, ¿eh? Pues... Esta vez sí me gustaría ver... Por dónde vienen los enemigos. Tenía inspiración... Con la vestimenta se lo podía haber dado a alguien y a lo mejor podía haber matado a ese mutón. Ya es demasiado tarde. Tú ocultate también. Tenía protocolo de combate. Le podía dar algo de niebla roja. Joder, de verdad. No es mi día hoy. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo es un mutón y... Han muerto todos sus compañeros. Y eran dos escuadrones. Seguramente huya. Pero aquí va a haber muchos escuadrones. ¿Quién estás disp... Había olvidado que no tenía cobertura. ¿Todavía tenías protección? Te han quitado un poco de armadura, eso sí. Había olvidado que lo había dejado al aire para poder dispararle bien con un 100% al Venator. Al cambio merece la pena. Luego le curó y ya está. Pero aún así creo que aún tenía blindaje. O sea, ablativo. Pero ya lo he perdido. ¿Muchos aliens moviéndose o... Ninguno, no lo sé. Pero esta vez sí que me gustaría infiltrármelo como antes. Se han cometido errores. ¿Quieres vengarte? Yo también. Tenía que haberte movido antes. Gracias. Acción sin coste. Tengo también un cebo, por si acaso. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Médico, 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 médico. Johnny Mega, ¿dónde estás? Me gustaría curar al Pistolitas. Que por algún motivo ha venido con uno de vida de menos. Y yo pensaba que estaba curado del todo. Pero se ve que no. No. Me parece un poco desperdicio, pero tengo muchas curas. Ahora sí. Esta vez no me ves. Ghost Walker. Y tiremos el espectro también. Luego lo acabo desaprovechando. Aquí va a haber gente por obligación. Me voy a poner aquí para poder intentar ver por aquí la ventana. Recuerda que tiene el protocolo de cura a todo el mundo. No, no lo tengo. Eso creo que no está en las clases. En estas clases, salvo que sea uno de rango máximo, no tengo el protocolo de curar a todo el mundo. Eso me parece que era del X con 2 original en las clases de Long War. Creo que no está. O si está, será de super máximo rango y no lo tengo. Ya que Sparrow ha corrido. ¿A quién he enviado al... La boca del lobo. No me parece que haya enemigos. Con eso me vale. Vamos pa'lante. Pero aún quedan... Los Venator por lo menos creo que nos hemos librado de ellos. Y eso está bastante bien. Nos podían haber secuestrado. Y no hubiera sido gracioso. Tenía que haber recargado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De todas formas, a lo mejor... Estoy pensando probablemente en el mod... Cuando cambie el pad de mods. Que será... Seguramente hoy o mañana. Empezaré a cambiarlo. Porque no puedo esperar. Una vez que tengamos terminada esta misión. A lo mejor limito el escuadrón a 10. O hago alguna forma para que haya más enemigos. Porque creo que lo he dejado un pelín demasiado fácil. Y es que de todas formas seguís con War of the Chosun. En cuanto consigues los trajes, las armas... Y las habilidades... De poder poner varias habilidades a todo el mundo. Te acabas chetando igualmente. Pero aún así me gustaría que fuera un pelín más difícil. Hay cosas que tengo que modificar. Creo que me ha quedado un pelín fácil. Podría liarse cuando... Con las circunstancias buenas. Como cuando apareció... El Septópodo Prime. O apareció el Septópodo por primera vez. Aparecían 27 millones de enemigos. Y había un... O no. Había dos bandos rivales y cosas así. Pero claro. Es un poco raro que eso ocurra. No te voy a mover más lejos que Conchi. Para que no veas a nadie. Recuerda en esfera el Limit Break. ¿No? El Limit Break está bien. Pero si tienes la esfera de mantenimiento... Ajá. Mira. Hablando de Septópodos. ¿Esos son varios Septópodos? Ok. Es un Septópodo y un Septópodo Prime. No se pueden congelar. Recuerdémoslo. Oye. No atravieses aquí las cosas así tan a la torera. Oye. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Joder. No dispares. Oh, Dios mío. Menos mal que he fallado. Menuda forma de entrar. Eh... Hombre. El primer Septópodo lo puedo matar fácil. El Prime va a ser el problema. Un momento. Tengo lo de piratear. No creo que pueda piratear el Septópodo normal. Pero tengo lo de piratear para siempre. Tengo lo de piratear para siempre. Un mech que es garantizado. Pero también tengo piratear para siempre en general. Así que a lo mejor puedo piratear alguno. Fuego rápido sería interesante. Eh... Johnny Mega, ¿dónde estás? Tengo Full Override. No me dice el porcentaje. Pero no creo que sea muy alto. Vamos a probar. No me comprometo hasta que no termine el turno. No conseguimos quitar lo de la defensa de la gente. Así que tienen el doble de lo que deberían tener. Esta gente es impirateable, me temo. Lo cual no quiere decir que un protocolo de combate no le va a quitar bastante, bastantillo. Esto es lo que me preocupa. Creo que está bastante lejos como para poderle tirar una granada o algo. O algo. Para quitarle esa armadura. Sin que pueda llegar a hacernos demasiado. El problema es después. Pero el después es un problema para mí yo del futuro. Y que le den a ese tío. Creo que esto le va a dar de lleno, vamos. Cuatro titulados. Le queda uno de armadura. Con eso podemos trabajar. El problema es que va a reaccionar. Me han dado. Mierda. No pensaba que lo vieras tan lejos, hijo de puta. Quiero que te acerques a mí. ¿Te acuerdas cuando te curé? Pues ya no te sirve de nada. 100% igualmente, ¿eh? Mierda. Penetraba armadura. No hacía falta que lo hubiera disparado aquella vez. Lo malo es que estamos en rango de que nos jodan. Y esta cobertura es solamente parcial. Y el tío tiene ventaja de altura. Porque está levantado. Entonces debería hacer limit break. Creo que ha llegado nuestro momento. Pero tendría que curarle de nuevo. Y salir de esta cobertura. Que es una mierda. Va a curar. Si puede ser. Jack Sparrow. Aquí estás. Y si puedo hacer que no me cueste un turno, ¿sabes? Mejor. Vale. Vuelve al combate. Esta vez... Granada azul con romerales. Hostia, había olvidado que la había traído. Eso es otra idea. Y puede que hasta buena. Había olvidado que la tenía. ¿Dónde pijo está romerales? Ah, más adelante de lo que esperaba. Solía estar más atrás. Es un poco lentorro. Espero que esto llegue. Daña y desorienta. Antes de eso. Déjame recargar. Que luego me puedo mover y todavía activaré el limit break. Por si acaso que dispare. No le doy a los dos por los pelos. Prueba, a ver. Si lo desorienta me haría un grandísimo favor. Defensa de pirateos reducida. Interesante. Pero no le ha desorientado. Algo es algo. ¿Hará que dispare dos veces? ¿Hará que dispare dos veces? Puede. Si hace que dispare dos veces, sí. Ok, esto no va a llegar a ninguna parte. Basta hacer que tenga turnos ilimitados. Por suerte solo tiene 31% de acertar. Pero no me he movido del sitio y es lo que tenía que haber hecho. Deja de hacer eso. Puede que lo mates, pero puede que no. Tenía que haber dejado a alguien más en guardia. Lo ha matado. Joder, que estresante. Pero podría eso haber salido muy, muy mal. Sobre todo para ti, que te ha disparado la mayoría de las veces. Pero todo eso ya pierde mil jaos y no he tenido que gastar la habilidad. Así que para celebrarlo, yo que sé, dispararle al otro tonto. Madre mía, la que se puede haber liado en un momento. Acción sin coste. Joder, ¿cuántos turnos quieres tener tú hoy? ¡Hala! ¡Felicidades! El tonto de las pist... La historia de cómo el tonto de las pistolas mató a dos septopodos. Uno de ellos, Prime. Con mucha suerte. Y ayuda de una granada. Dos granadas. Pero por lo demás. Joder, qué estrés. Yo me lo veía muerto ya. Ok. Todas voy a perder mil jaos. Y con el mínimo de bajas posibles. Continuamos. ¿Quieres que te inspire, Koenig? Por lo que pueda ocurrir que no me fío de mí mismo. Toma, un poco de inspiración. No te puede salir mucho peor que esto ya. Hombre, ya veremos. Qué raro que no haya nadie en esta zona. Siempre hay alguien en la zona esta de la especie de casa... misteriosa. ¿Esto es una cobertura? Sí. Golismeemos. ¿Siempre hay enemigos aquí? ¿De dónde están? ¿Me lo han cambiado? ¿Siempre había enemigos aquí? A lo mejor eran los septopodos, pero han venido todo este camino. Koenig podría correr más, pero nadie va a ir delante de ella. No me lo puedo permitir. De todas formas, estoy separando muchísimo a la gente. Tenemos que rejuntarnos un poquito porque me estoy yendo de parranda. Oh, mierda. El lado era la clave, no arriba. Oh, solo unos cuantos. Que no me hayan visto. Ah, mira, está el Andromedon ahí. Solo me ha visto uno de los grupos por fortuna. Está preparado para estos acontecimientos. Koenig, dispara a alguien. Que te dé invulnerabilidad al matarlo. Podrías no matar a alguien. ¿Quién me cae peor de estos? El Wyvern parece de fuego, ¿no? La boa lleva un arma como las de los... Estoy viendo aquí enemigos que no recuerdo haber visto. Como los de los estés. Y mola más, como la de los arcontes, pero en rojito, macho. Esas armas las quiero yo. En el caso es que puedo garantizar un impacto a alguien. La boa seguramente sea la más peligrosa. Pero no es seguro que la mate porque no tengo crítico. De hecho, es imposible que la mate. Pues tú, por ejemplo. No puedo hacer zombies. Poca ayuda va a haber aquí arriba. Pero vamos. Se va a liar enseguida. Así que mejor que estemos allí. No he tirado todavía el escudo ese. Tengo que juntarme... Lo puedo utilizar en la segunda parte de la misión contra los... Tíos estos. Mira, no hay mal que por bien no venga. No voy a utilizar el escudo personal. Me lo voy a guardar para la segunda parte de la misión. Ya está. Madre mía, voy a acuchillar a esas serpientes tanto que desearían que no los hubiera acuchillado tanto. Correr, por Dios, que llegamos tarde. Pero mucho. Madre mía, esta misión me separó demasiado, muy, muy, muy demasiado con la gente. Tenemos que rejuntarnos un poquito más. Como idea. Qué cobertura, ni qué cobertura. Si no hay enemigos. ¿Puedes acercarte un poco más que reaccione? No. No se te ocurra. Vale. Pensaba que me iba a tirar la lengua. Tengo intocables. Contaba con ello. Pero va a venir el resto de enemigos, seguro. Ahí están. Son unos cuantos mutones. Me jaden los mutones porque no los puedo acuchillar. Yo quiero acuchillar gente. No me dejan expresarme. Ah, vaya. Menos mal. Ah, ¿son dos andromedones? Primera vez que veo dos en la misma misión. Oye, vale, ya, ¿no? Acabáis de aparecer con tensión. Siempre hay un tonto. Son unos cuantos, pero están muy juntos y hay muchas granadas... muy interesantes ahí. ¿A dónde va ese? ¿A dónde va ese? ¿A dónde va ese? Va a quedarse en guardia ahí arriba. Hay muchas guardias y una contención. Jo. Cómo me gustaría presentarme a los vecinos. Pero hay muchas guardias por ahí. Pero tengo reflejo relámpago, ¿no? Pues vamos. Tanta ocultación, tanta hostia. Oh no, casi me dan. No me digas que lo ha dejado... Ah, un toque de vida, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién quiere un poco de esto? Idealmente me gustaría matar al... o pegarle al que está conteniendo a Koenig. Así que... No esperaba acertar. Y luego me he dado cuenta que podía haber hecho esto desde el principio. Y también puedo congelar a alguien. Que empiece la fiesta. Vamos a ver. Soy intocable. Ah, no. No, sí he matado a alguien. Pero no ha salido lo de intocable. Estos andromedones son el problema. Y más todavía es el hecho de asomarme aquí arriba. Aquí hay otro grupo de enemigos mínimo. Y ¿sabéis quién no ha aparecido? Los Rift Keeper. Acercarme a estos andromedones... No va a ser... No va a ser una cosa que debería hacer. Pero puedo congelar a este, así que es un problema para otro día. Veamos. Mutones. Acuchillarles es malo. Ah, un momento. Uno, dos, tres. Son tres andromedones. ¡Hostias! Eso cambia un poco las cosas. ¿Crees que con un doble acuchillamiento puedo matar a un andromedón? No lo sé, pero puedo intentarlo. Hackeé a un andromedón. Para eso tienen que haber salido de... Ahora mismo cuentan como que si fueran biológicos. Hasta que no salen del caparazón no son mecánicos. Solamente, supuestamente, creo. Creo que ahora mismo no los puedo hackear. Ahora mismo los está controlando dentro un bicho. Hasta que no muere el bicho y va simplemente la carcasa por ahí. Creo que son inhaqueables. Estaba pensando en un cegador. Pero depende de poder matar del doble ataque a este andromedón de una. Pero vamos a por ello. Ok. Diez. No está mal. Bien. Eso me cuenta. Matar a la primera fase me cuenta como una carga del cegador. Ahora. ¿Podría repetirlo? Está muy justa la cosa. Tiene que salirme algún crítico. Ok. Ahí estaba el crítico. Vale. Perfecto. Prueba a hackear primero. Será por andromedones. Si hay a casco, porro. Ahora. Ojalá mate a este codice. Pero no es seguro. Oh, bien. Muy, muy bien. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Cada vez voy quitando menos vida. Mi idea va a ser codice, mamba, ataque doble a la boa. Un poco arriesgado, ¿no? Pero por probar. Y ya me estoy acercando un poco a terreno peligroso. Hostia. 3 a 5. ¿Y eso por qué? Codice doble hostia. Oh, no. He visto cosas. He visto cosas. Hola. ¿Dónde está? ¿Y qué acaba de ocurrir? Oh, son dos. ¿Por qué no iban a ser dos? No, mierda. Más enemigos. Mira. Esos no habían aparecido todavía. Necesito a Mr. Kimon. Pero está demasiado lejos. Cirila puede sobrevivir porque tiene intocable. De hecho, Konic también tiene intocable. Pero ¿y si me controlan mentalmente? La hemos cagao vilmente. Bueno, ¿por dónde íbamos? Mamba. A la mamba la podré matar de una hostia normal. Es que esto dice 3 a 4, pero luego es mentira. Pero si tengo dos hostias dobles, voy a tirar las hostias dobles. Me gustaría llegar hasta la boa esa. Bien. Menos mal que esta vez he hecho la doble también. Se ha quedado por los pelos. Lo malo del segador es lo de disminuir el daño. Es una guardada. No me queda hostia doble para la boa. Qué cabrona. Va a sobrevivir. No la puedo matar de una ni de coña. Si hubiera sido listo, podría haber tirado lo de reaccionar a todas las cosas enemigas. Pero no he sido listo. Aún así, el segador sigue estando activo. Y mi compañero de vínculo también. Recuerda que Cirila tiene la esfera de revivir. ¿Eso es verdad? No me gustaría suicidarla, de todas maneras. Es posible que no lo mate. Si lo mato, consigo un movimiento más y entonces tiro lo de reaccionar. ¡Ah! No murió. Putada. Pues ya. ¿Qué le vamos a hacer? Me quedo ahí. Conis. Conis, 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 conis. Conis. Hay algún ataque por aquí que mata a varios enemigos de una. Posiblemente estos dos puedan morir de una. Con el cono nuevo. Y si me muevo hasta aquí, solamente debe ser un movimiento. Aunque tengo que correr y disparar, que me da extra de crítico. Pero me quedo en muy mala cobertura contra estos enemigos de aquí. Luego también está el problema de las dos bolas que no se ven, pero una está aquí. La otra no tengo ni la más mínima idea. Por aquí seguramente será eso. Infector, Andromedon, su padre... ¿Qué rango tiene esto? ¡Oh! ¡Oh! No está mal. No está nada mal. Es bastante ancho. ¿Podría pillar a estos tres enemigos dentro del cono? ¿O va a ser mucho? Y las coberturas completas lo quitaban. No puedo ponerme a través de esta pared para hacer eso. Aquí esto sería una granada, sobre todo porque hay enemigo... No cuenta como robótico el Cerbero o el Rift Keeper. Dos Rift Keepers de nivel 2. ¡Qué guarrerida! Más grande. Voy a matar a estos dos y ya veremos. Me encanta... No debo ponerme tan cerca de la gente, recordármelo, porque es complicado. Que esto quiera detectar al que está delante de mis puñeteras narices. Hay que buscar el pixel. ¿Star está? Ahí está el pixel. ¡Mierda! He fallado. Y no es un disparo normal, así que no tengo más movimiento por matar a alguien cerca. ¡Vaya por Dios! Joder. ¿Quién era el compañero de Konig? Vamos a gastar puntos como si fuera gratis, me parece a mí. Ah, sí, Adrián. Otro punto más. Pero es que hay mucha gente IVA todavía. Un correo y disparar se va... Va haciendo falta. Si me quedo cerca... Arriesgado, pero si me quedo cerca de la bola, le podría atacar. Cuando se mueva la bola. ¿Puedo hacerle chain lighting a la bola? Este es un mal sitio. Es muy, muy, muy mal sitio. Pero no se me ocurre nada más. Por disparar por cercanía. No tengo recargas gratis. ¿A que no tengo recargas gratis? Eso me fastidia un poco mi plan. Técnicamente puedo... Hacerle chain lighting. A ver. Esto debería dispararle a todos los enemigos visibles que pueden ser estuneados. Me da a elegir, pero esto debería hacérselo a todo el mundo. Tengo que intentarlo. Es mi mejor opción. Stunéate. Eso ha sido un fallo. ¿No? Aturdimiento. Se lo estoy haciendo a todo el mundo. Y va a tardar la animación como tres años y medio. Oh, pero funciona. Vaya que sí funciona. Esta mierda es buena. A todo el mundo. Está aturdiendo a todo el puto mundo. ¿Y no ha fallado ninguna vez? No sé qué está ocurriendo. Es un poco desconcertante. ¿A dónde está disparando? Las balas salen en la dirección contraria. ¿Cómo sé si un enemigo está aturdido o no está aturdido? Porque este tío no parece aturdido. Este tal vez sí. Ni la más mínima de las ideas. Oye, es verdad. El grupo que se ha quedado un poco atrás tiene que encargarse de este. Y no llegó. O podría darle movilidad a alguien más. Como por ejemplo Mr. Kimón. No lo veo. No. Lo. Veo. Y ya gastamos los turnos antes. ¿Y la acción explosiva no tenía? No, eso era el pistolero creo, eh. Mr. Kimón tiene que venir a esta fiesta. Lo que no sé es quién está aturdido y quién no. Pero uno de esos risk keepers tendría que morir. Idealmente. O quedarse a uno de vida, ya sabéis. Pero para eso tendría que llegar hasta aquí. Ni de coña. ¿Sabéis que tenía que haberle puesto a Mr. Kimón un propulsor? Para volar. Eso hubiera sido una idea inteligente. Pero no lo he hecho. Y luego como curo a Mr. Kimón. Que se va a meter aquí en todo el fregado con cero de vida. Ja. A los risk keepers les gusta mucho invocar enemigos. Pero esta es una situación complicada en la que me he metido yo solo. Pensando que no voy a ver a nadie y efectivamente viendo a alguien. Esa unidad gana una acción gratuita. ¿Puedo fusionar mi alma con Mr. Kimón? Sí. Vale, empecemos a dar turnos gratuitos. Aún hay formas de salir de esta. Nadie más puede dar vínculo a nadie más, eh. Cirila. No, perdón. Conchi puede dar una inspiración. Pero me temo que lo gastó ya, ¿verdad? Que aún no he atacado con ella. Todavía no. Pero la gente que queda no es mucho de que le peguen cuerpo a cuerpo. Salvo el Andromedon. Pero creo que está stuneado. O sea, si hay alguien que está stuneado estoy seguro que es él. Es que no tengo ni idea. A lo mejor estoy súper a salvo. O a lo mejor estoy jodido. No tengo la más mínima de las ideas. ¿Quién es tu compañero de vínculo? Romerales. Me vendría bien que Romerales pudiera llegar también. Por aquí hay unas granadas muy bonitas. Ahora no porque está Koenig. Aunque no le afecta. Porque el lanzaganadas está cheto. Le potea una Nitro a este para que corra más. No hay problema. Mueve a Conchi por si hay otro grupo para verlo. Hombre. Si. Ya no creo que haya más gente. Viendo lo que esperaba al final. ¿Sabes? Esos dos Rift Keeper. No recuerdo más gente de la lista. Podría ser. No te digo que no pueda ser. Pero Conchi seguramente te ha que atacar este turno. Y no puedo moverla de movimiento azul de los enemigos. A lo mejor aquí hay alguien más. Sí puede ser. Pero me voy a enfrentar a lo que tengo delante de mis narices ahora mismo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos turnos tenemos? Tres. Vale. Vamos acercándonos. A ver si de casualidad viera ahora para inspirar más todavía desde aquí. ¿Dónde? No va a colar, eh. Por la ventana no lo ves, eh. Lástima. A Conic le has dado todo lo que le podías dar ya, ¿no? ¿O aún te queda algún vínculo? Sí. Le hemos dado todo lo que podíamos darle. Así que no merece la pena que te dé un turno extra a ti. Si alguien se me hace un turno extra sería romerales para ver si llega alguna granada. O tú que puedes disparar varias veces. Y aparte tienes acción explosiva otra vez. Vale. Me lo dejaré para luego. Mira cómo corre ahora con la nitroestime. Podemos ayudar. Y me gustaría empezar a trabajarle el lomo a ese riskkeeper. O al otro de atrás, que a ese no le hemos hecho nada. Vale. Espera. ¿Cuál es el camino para llegar hasta aquí arriba? Porque este sitio es cojonudo. Por aquí. Entendido. Protocolo de movimiento. Ya lo gasté en el turno anterior. No lo vuelvo a tener todavía. Es muy pronto. Salvo que no tenga cooldown, claro. Hay algunas cosas que no sé exactamente cómo funcionan. Oh. No tiene cooldown. De todas formas este movimiento... No me deja... Disparar luego. Pero sí que puedo sacar a alguien de algún apuro. Como por ejemplo a Koenig. Y me temo que el protocolo de movimiento se hace lo último. Así que no voy a poder disparar... A la gente cuando me haya movido. Perdón. ¿Por dónde íbamos? Limit break. Hace falta alguna animación para el limit break. No he llegado donde quería llegar. Me ha engañado esto. Alguien tiene que matar a esa boa. Eventualmente. Aunque cuando se mueva va a recibir nada. No hace falta... Enfrentarse a ella. ¡Vamos a ver qué vemos! ¿Puede que sea mala idea? Seguramente sí. La bola esa tiene que estar por aquí. Ahí estás. Buenas noches, señora. También veo a este. Pues empecemos haciéndole una ruptura. Ha sido un golpe interesante para empezar. Y qué lástima que no puedo hacer el fuego cíclico. De verdad. Aún así... Sigamos. ¿Sabes qué? Voy a tirar luego esto. No llores. Si no te pasa nada. Si estás bien. Espero poderte curar tan lejos como estás ahora. Vale. Tiramos esto. Recargamos. Si hace falta. Si no hace falta, no. No hace falta. Tiro esto por si las moscas. Porque hay mucha fiesta por ahí atrás. Sí, te ha dolido un poco. No te preocupes. Quédate en guardia. Que guardia no hace que reciba daño. Sin embargo, un kata así. Como comprobamos con el otro. Y ahora podemos entrar a la fiesta seguramente. Con Conchi. Pero ¿a quién le pegamos? Al andromedón. Yo diría... No me puedo acercar a este Rift Keeper porque explota. Aunque no va a explotar inmediatamente. Será mejor que tire el espectro también. A esa boda la puedo matar fácilmente por librar a Cirilla. Pero Cirilla le va a cuchillar en cuanto eso. No le pasa nada. Cirilla está bien. El problema es que esta gente se supone que están... Que están stuneados. Pero no me lo creo. Limit Break debería hacer uno de daño el primer turno, dos o el siguiente. Hostias, no. Eso ya es mucho. Eso ya es muy hardcore. Tampoco os paséis. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Esperar. Aún hay más locuras que se pueden hacer aquí. Tengo protocolo de salvamiento. Oye, ya que estamos... ¿Puedes curar? Tío, esto es muy falso. No lo ves ni de coña, pero me vale. Lo que hace lo de Limit Break, lo que pasa es que le he puesto un objeto para que no ocurra. Es dejar stuneada a la gente. Le voy a dar movimiento, ya sé a quién. Y turno extra y su padre. A Xavier. Porque él... Debería... Hombre, esto es tentador. Estamos en un sitio regular. Tirando a muy malo. Pero a lo mejor le iba a dar el movimiento. ¿Cómo puedo dárselo a esto? A Xavier, pero no lo veo. Oye, ¿quién es tu enlace? Ok. ¿Dónde coño está este? ¿Por qué no puede...? Tengo muy... Vale, 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 vale. Tengo un plan. Turnos a casco, porro. Aunque alguien tiene que encargarse seguramente romerales de ese espectro. Acción explosiva. Será por turnos. Entonces el protocolo de rescate sí que se lo voy a tirar a... A Koenig. No me gusta dónde está ahora mismo metido. Porque no estoy seguro de que de verdad esa gente esté stuneada. Es que no me fío yo de esa habilidad. Que pone que ha stuneado a todo el mundo y me parece muy optimista que haya stuneado a todo el mundo con los porcentajes que tenía. Koenig. Digamos, al lado de este mutón infector, por si se mueve, poderle disparar. Que no sé si está stuneado, aunque parece cansado. Que ya es mejor que donde estabas antes. Uf, Romero, lees que poquito corres. No es mal que a la granada de Soledad igual. Voy a cargar medio edificio. Es que ahora se supone que las granadas las puedo tirar más lejos y explotan con más rango. O sea, que tienen un rango ridículo. Y completamente absurdo. 10 de daño, no está mal. Y deberían hacer uno de daño más también. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi idea sería entrar a por el Andromedón, tal vez. Porque el resto no les voy a poder hacer nada y este me da miedo. A ver qué ocurre. Lo que pasa es que si está stuneado no lo voy a des-stunear si luego va a ser el robot. Se me ha olvidado lo de mantenerme invisible, eso ha sido un desliz. ¡Oh! Pues mira qué bien. Tiene pánico, fantástico. De todas formas, si se mueve le voy a atacar. Este Rift Keeper... ¡Oh! Se supone que me cagaban dos turnos, pero era mentira. Uno era el movimiento de mover... Bueno... Vaya. ¿A dónde me voy? Si me escondo detrás del Rift Keeper me verá. Yo apuesto a que sí, pero... Seguramente reciba y luego pueda irme. Nadie va a matar a este Rift Keeper ahora. O espero que no. Dispárale a este tío y tú ya has hecho bastante... Bueno, espera. Acción explosiva, disparale y recarga. Que tienes poca bala. ¡Oh! Tienes otro movimiento. Esto es muy curioso porque como esto no le gasta un turno, lo de recargar... Puedo moverme y sigue teniendo la guardia. La recarga dando vueltas es una cosa muy rara. ¡Hala! Guardia ahí. Yo lo que quiero es mover a Sabier. A ver, vamos a movernos turno por turno porque si no... No sé cuántos turnos me quedan. Y esto ojalá fuera más descriptivo. Solo dos. Pero si te he dado dos turnos extra... Y he utilizado la acción explosiva, ¿verdad? No me salen las cuentas para nada. La acción explosiva me quita... El resto de movimientos extra. Me tienes que estar tomando el pelo. Me has jodido vivo. ¿Le di con Sabier un turno a Piro? Le he dado un turno y luego le he devuelto el turno. No me jodas. ¡Oops! O sea que no he hecho absolutamente nada. Maravilloso. Eso ha sido un fallo. Eso ha sido un fallo gordo. De todas formas, tengo lo de correr. Si lo que quería era correr, lo máximo que pudiera porque debería tener que darme en guardia después de correr. No lo tengo. Te he confundido. Tienes que darte en guardia y disparar muchas veces pero va a ser bastante inútil. Se han cometido errores. Bueno, ven aquí para ayudar al grupo después porque va a hacer falta ayuda. Pero quería darle cinco turnos y en su lugar le he dado tres. Y le he quitado turnos a la gente y punto. Qué tontería más grande. Este se ha quedado como estaba. Muévete. Me parece que ya el resto de gente poco va a poder ayudar. Podría haberme movido con el gancho. ¿Alguien quiere vigor? Toma, pa' ti. El capitán, mi capitán se va a quedar aquí en guardia, por ejemplo. Pero ahora sí que a ver qué deciden hacer los enemigos. Tú tienes mucha vida, ¿verdad? Mucho blindaje ablativo. Y mucha armadura. Y un poco más. ¡Hala! Vas a ser otro señuelo. Sin cobertura ni nada. Por si de verdad alguno de esos no está tan estuneado como me gustaría que estuvieran. Bien. Me queda un movimiento extra con conchi y no sé qué hacer. Podría dejarla aquí para cuchillar al caparazón del andromedón. Pero es que mi idea era haberle cuchillado antes otra vez. De gratis. Y no va a ocurrir eso. Debería tener intocable. Porque hemos matado a uno. Pero no lo he hecho lo mejor del mundo eso. A ver. ¿Qué va a ocurrir aquí? Rift. Invoca gente. Esa gente no está estuneada. Como imaginaba que no estaba. Hijos de perra. Hijos de perra. Oh, mira. Sí que había más gente. Más codices. ¡Ah, el Cerbero! Había olvidado al Cerbero. Mira cuántas bolas hay en esta partida. Madre de Dios. Rift. Siempre hacen rift. Gracias a Dios. Pero hay una bola que está perfecta y a lo mejor no hace rift. Oh, mira. Más gente. Hola, gente. Creo que tengo gente en guardia por aquí. Espero que mueran. Ah, mira. Sí. Alguien en guardia hay. Es que falló. Lo mismo. Bien, rift. Sacar más enemigos normalitos que no sois vosotros, cabrones, con 100 millones de vida. Oh. Crisálidas. Interesante. Va a haber todo tipo de enemigos en esta misión. Literal. No vayáis a por el comandante. Que sois muy listos vosotros. Pánico, 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 pánico. No pánico. Ah, bien. Buen, buen bicho. Lástima toda la mierda que está dejando en el suelo. Pero bueno. Y contra eso creo que no soy inmune. Bien. Podría haber sido mucho peor. Entonces solamente hemos stuneado a este de aquí. Y a este de aquí. Aunque aparentemente deberíamos haber stuneado al Rift Keeper. Pero yo no me fío de nadie ya. Vale. ¿A quién ves? A ese Cerbero, eh. Lo acepto. Fuego cíclico al Cerbero. Ese Cerbero me molesta. 54 puedo llegar a quitar. Eso me gustaría verlo. Ni sé qué número ha sido. Pero ya no hay Cerbero. ¿Ves? Un problema menos. Ahora. ¿Ahora qué? Oye, ¿y tú no te has movido, estúpida? A ti también te has stuneado, estúpida boa. A la gente que he dejado al lado para que sean acuchillados. Todos son los únicos que se han stuneado. Acojonante. Oye, si estás stuneado no podrás devolverme el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero no me fío ni un pelo. Sí, dispárale. Puedo hacer ataque de titán, que es un ataque cuerpo a cuerpo por el traje de titán. Así que así también me acerco a los enemigos para que me vean. Eh, mirarme. Que alguien me pegue. Hablando todo un poco, ¿ese tío no estaba en guardia? ¿Por qué no me ha atacado? Ah. Ah, coño, que además es un movimiento gratuito. Pues mira que bien. Ojalá. ¿Sabes para quién va a ser este riskkeeper? Si está disponible y puede llegar tan lejos que espero que sí. Para Alberto. Hoy va a ser su día. Va a ser el mejor invitado que podríamos haber traído. Va, te mato. Es una tontería. Estúpida boa con dos de vida. Qué asco me da. Alguien tendrá que matarla, pero... No me apetece. ¿Alguien puede regalarle turnos a este tío? Sin fastidiarla como antes lo hice. Con lo de regalar turnos. ¿Tengo una nitro? ¿Tengo una nitro steam por ahí? Que eso siempre mola. Porque necesito bastante movilidad. Pero es que luego alguien tiene que curarle. Menos mal. Pensaba que no lo ibas a ver. Menudo puzzle es el juego este, macho. ¿Puedes terminar el trabajo? Los andromedones no explotaban. El riskkeeper, sin embargo, sí. Y estoy un poquito cerca. A ver, este caparazón va a morir. Voy a aprovechar para curtirle el lomo al otro. Oh, podría ir a por códices. No habrá más gente por allí arriba, ¿verdad? No creo, ¿no? Vamos a ver cuántos códices puedo matar. Cuando te apetezca. Bien. Bien. Oh, mierda. ¿No os pensáis acabar nunca? Como pregunta, vamos. Pues nada, me voy de excursión. A ver a cuánta gente puedo matar sin que terminar la racha. ¿Qué cabrón? Pues se termina pronto la racha. Menos mal que estaba listo para este acontecimiento. Protocolo de equipo es que está muy, muy cheto. Cuando lo metieron en Warzone, cambió mucho el juego. Ahora lo que pasa es que tengo dos tontos con uno de vida. Y eso es un problema. Muérete, porfa. Y esto hace que baje cada vez más el daño que voy a quitar. Tú. Yo quería ir a por el Andromedon y miran el lío que me he mostrado yo solo. No. Esta vez no. No desaprovechar movimientos y cosas. Este lancero pesado es un poco pesado. Bien, mientras funcione. Mientras siga funcionando el tema, ¿por qué no ves a este de aquí arriba? Si se puede saber. De vez en cuando me haces unos movimientos más raros. Vale, podría venir a por el lanzador de élite. No, 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 ni de coña. Pues sí, me voy a ir aquí arriba. Quería haber matado al Andromedon, pero bueno. ¡Qué hea! Aquí me... ¡Uh, pánico! Eso que dice que se va a tener que mover. No, y además está ardiendo. Y le acuchillaré ese asalto. Bueno, debería tenerlo de invulnerable. Creo que Conchi está bien donde está. No hace falta que reciba más turnos extra, porque a todas formas le vamos a fastidiar. ¡Oh! Puedo quitar el Soul Merge cuando quiera. No creo que me vayan a matar a mí, de todas maneras. Así que lo mantendré. No veo por qué no. Seguramente esto costará voluntad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ¿cuánto quitas con el fuego del alma? Como pregunta, siete a nueve, eh. ¿Tú no estabas en guardia? Ah, es que es una Valkiria, que no es un... Que no es uno de los que se quedan en guardia. Siete a nueve no es mal número. Pero diez a doce es ligeramente mejor. Tú. Once. Ni para ti ni para mí. ¿Cuánta vida se ha quedado? Ah, dos. No es uno, es dos. Bien. Por lo menos me siento un poco mejor de que no se haya quedado con dos de vida. Con uno de vida, quiero decir. Así hay que malgastar un ataque. Ah, por ti. Oh, ardiendo. De verdad, te puse balas. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? No sé por qué no me pongo recarga gratis. De verdad, explícamelo tú. ¿Por qué no me pongo recarga gratis? Me vendría muy bien. Me vendría aquí arriba. Va a tener ligeramente menos problemas, pero... ¿Cómo es que tengo otro turno? Lástima. Es que es un tonto cuno de vida, me fastidia tener que gastar una bala para matarlo. A ver si sale crítico. Crítico. Ahí si se acerca le atacaré también por reacción. No sé si estar en altura me fastidiará. Vale, dos de vida creo que puedo matar con el fuego. Así que eso debería estar solucionado. Combustión. Tiene lo de que recargar no cuesta coste pero no le parece icono especial. Vale, entonces sí tengo puesto que recargar no cueste coste. Iba a decir, ¿por qué me han regalado otro turno? Ya no sé con las ventajas que tengo por qué ocurren las cosas. Pero si es por eso lo acepto. Macho, de verdad. Necesito Poderte matar, estúpida boa. Me voy a venir aquí y voy a hacer maestro del combate. Y ya está. A ver qué ocurre. Tú, sin embargo, lo que vas a hacer es... 100%. Es un número... Si lo sé no te disparo, perdón. No me acuerdo que puedo controlar mentalmente a la gente. No estoy muy acostumbrado a los poderes siónicos. Siempre los desarrollo súper tarde. ¿El motor infector explota? No, no ha explotado. ¿Alguien puede recalar turnos? Pido el ya demasiado, eh. Es posible. Pero es que a lo bueno siempre se acostumbra uno. Arriesgado. Muy arriesgado. Pues mira, puedo matar a la boa por lo menos, aunque sirva de bastante poquito. Pero porque éste haga algo o éste haga algo, que nunca hace nada. Oye, ¿y mis misiles? Creo que... Tengo el de contusión, nunca lo uso. Uh, ímpetu. Más tormenta de espadas. No, no tormenta de espadas. Lástima. Alguien tiene que matar al Rift Keeper con uno de vida. Me acabo de dar cuenta. Maldita sea. Ven aquí, por ejemplo. Me da lo mismo. Ahora el fuego de efecto. Que es un disparo garantizado. Se moriría con combate cercano. Joder, vamos a tener que perder bastante vida aquí, eh. Pero no me queda otra. ¿De verdad que nadie quiere regalar turnos? Ah, mira, tenía el escáner de batalla. A lo mejor lo podía haber utilizado. Esta misión ha sido más complicada de lo que esperaba. ¡Ea! Si será por vida... Sé que se ha sacrificado a un pistolero que me está haciendo la partida, quieras que no. Se sacrifica, oye. No me cuesta nada. A perder vida, como los locos. Vale. Necesito visual. A este y a este. Y está suficientemente lejos para que no me exploten en la cara. Juego, no me obligues a ir a esa cobertura. Quiero ir a esta cobertura. Míralo, oye, oye. Ahí. Lo bueno es que penetro la armadura. Así que... A descargar tensiones. A... 72 a 120 no me salen las cuentas ni de coña. Ni de coña. No le voy a juzgar. Descarga, descarga. ¿Uno de vida? Vale. Esa matemática no funcionaba. No sé qué mierdas has hecho. Uf. Dos de vida a cada hostia. Quito muy poco. ¿Pero no se supone que atraviesas blindaje? Te he puesto las balas de atravesar blindaje. Me están estafando. Me siento engañado. Dios mío, voy a perder una cantidad de vida exorbitada. Le tendré que curar a mitad. A seguir cobrando. Podrías hacerme... ¿Sabes qué dispara que te saca de los cojones, macho? Si al fin y al cabo todos son objetivos que necesito dispararle. Ese no tanto. Ese va a morir ya. Eso es más de uno de vida, cabrón. No me vale de nada. Muérete ya. No seas malo. Así es como tienes que quedarte. Vale. Esto va a ser una locura. Qué vida ni qué hostias. Este también hay que matarlo. Se puede hacer más de 10, por cierto. Uf. Aunque los porcentajes disminuyen. Porque está tan herido que pierde la puntería por niebla roja. Masoquismo máximo. Quien más quiere cobrar. Honestamente nadie. Pero ahora... ¿Me hace falta recargar? Realmente no. Y no voy a poder hacer un cata, maldita sea. Así que no... Lo voy a disparar a este caparazón. Por si acaso. Así me hace. No he medido bien los números. Pensaba que le quedaba más vida. ¿Perdón? Te voy a curar. Ya te estabilizaré después. No te... Hostias. No llega la curación. Ups. Cuando está en el suelo desangrándose, nadie le puede hacer daño. Así que ya he hecho bastante. Luego le resucito. Anda. Es que pensaba que tenía uno más de vida. Y podía disparar una vez más y luego curarle. No esperaba tampoco no llegar a curarle. Un fallo matemático. Para que luego digáis que las matemáticas no sirven de nada en el cole. Mierda. He puesto al arconte que luego dominé. Eh. Desliz. Hola. Haz un rift. Anda. No me dispares. No me controles mentalmente. Eh. ¿A dónde vas? Vale. Por favor, acercados a mí. Se han resguardado. ¿Qué demonios? Más gente. ¿Quién falta por venir? Venga. Una sionica. Esa espada ya la tengo. Eh. No vale. No vale. No vale. Wow. 12. Wow. 12. Por suerte tengo protección a casco, porro. Uf. Bien. Buen trabajo. ¿Quién quiere matar a ese rift keeper? Todo ha salido a pedir de Milhouse. Todo según lo planeado. Ah. Cierto. Solamente se puede mover Cirilla. Porque está reaccionando que no me había acordado que lo había hecho eso. Bueno. Pues la decisión es fácil. Irme al tío que explota o irme al caparazón que me da igual. Y además tenemos implacables. Seguimos con Shinigami, lo cual no es ideal. Pero voy a venir para acá a una cobertura completa. ¿Por dónde íbamos? Ya no puede quedar más gente, manita. Sea salvo el final de la partida, claro. Hay que resucitar al pistola. Uy, mierda. Esa hacha es mía. Recuperado. ¿Cómo que recuperado? ¿De qué estás hablando? Javier. Ah. Se ha recuperado de hacerlo de la habilidad esta que te gastaba un turno en el turno siguiente. ¿Médico? Tenemos un problema. Que me gusta suicidar a mi gente. De hecho no es la primera vez que hago algo similar. Reanímate. Y por si acaso aléjate que no recuerdo cómo de grande era la explosión. Se ha puesto a dormir el pistola. Sí, es la manía que tienen cuando les quito toda la vida. En plan suicida. Un fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. No busquemos culpables. Busquemos soluciones. Y la solución es sal corriendo de aquí. No vaya a ser que acabe de cagarla más todavía. ¿Por qué no puedo seleccionarte pistolas? Bien. Podrías dispararle, pero... A una distancia prudencial. ¿Eres inmune al ácido? Espero que sí, porque si no vamos a pasarlo bien otra vez. Menos mal. Te lo mereces, supongo. Aunque la munición perforante no perfora tanto como me gustaría. Tú ven por aquí, por ejemplo. Aunque luego a lo mejor te tengo que matar. No sé si contarás como enemigo para esto. Oye, otro médico. Aún necesitamos un poco más de ayuda. Que tenemos a la gente un poco no sana. Uh, vas a subir de rango. Felicidades. Lástima que ya no valga de nada. Ah, sí. Hay una viper siónica que hay que matar. Bueno, tenías que venir para acá de todas formas, ¿no? Pues aprovecha. Uh, sangrado. Bueno, ¿por dónde íbamos? Colorear pistolas en cuanto pueda. Pero este podría ser el último enemigo que había, ¿no? Nunca lo sabremos. Me ha esquivado. Pero está ardiendo. Ah, no. La viper. La viper no está muerta aún. ¿La ves? ¿Por aquí? Uh, por aquí sí. En marcha a las coordenadas designadas. Tenía protocolo de compañero. Podría haber hecho que se moviera otra vez. No me gustaría gastar el último vuelo. Si puedo evitarlo... Sería buena cosa. Ha explotado bien el dicho. Hay recompensas en el suelo que debería coger también. No tengo correr y disparar. Y no quiero volar. Pero no atacamos a la gente que se mueve cerca de nosotros. Así que voy a comerle la oreja a ver qué ocurre. A lo mejor no me hace falta matarlo. O eso espero. ¿Alguien puede hacer... ¿Algo? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo va tu voluntad? ¡Juaj! ¡Afermativo! ¡Oh! ¡Jo, macho! Menudo club de fans te has buscado. Pero a por él. Los tres. El trío calavera a por el tío ese random. Buen trabajo. ¿Puedo quedarme el arconte? Sí, puedo quedarme el arconte para mí. Ahora. Primer turno. ¡Curar! Segundo turno. Poner el escudo mental. Que no se nos olvide. Vale. Ahora sí empieza la misión final. Pues va a ser más difícil la primera parte. Seguro que la segunda parte. Aquí que hay tres avatares. Hay enemigos más chungos que los avatares. De hecho. Me atrevería a decir que cualquiera de los primes. Bueno, cualquiera no. Pero unos cuantos de los primes son más peligrosos que un avatar. Además está el proyecto avatar súper bajo. ¿Eso los nerfea o no los nerfea? ¿Ya nos gastaron casi todo? No te creas. Me queda un vuelo. Me queda el escudo mental este que me da armadura a todo el mundo. Ya creo que estamos bien. Además somos ciento y la madre. No recuerdo. Y por no recuerdo quiero decir no sé. Si el pistolas va a seguir dentro de la partida. Como viene de invitado por un objeto. No sé si funcionará con partidas que son multifases, ¿sabes? Pero voy a curarle. Si está, lo curo. Si no, pues oye. Se va a ir a casa llorando. Hemos gastado los dos limit break. Pero coño. Me he cargado a dos bolas. Me han servido. Me han servido. Han servido. Han sido de utilidad los limit breaks. Honestamente si no tuviera los limit breaks. Estos enemigos hubieran costado bastante más. Así que... Aún así creo que debería hacer un poco más difícil el pad de mods. Pero no sé. Tengo que ajustar cositas. Pero hemos tenido suerte a lo mejor con las ventajas. Es que el limit break está muy muy roto. Hemos... Hombre, hemos matado ahí dos cerveros. O sea, perdón. Dos... Rift Keeper nivel 2. Omar 2. Un cervero. Tres... Andromedones. En el juego base te sale un Andromedón y te cagas en los pantalones. Un... Dos septópodos. Uno de ellos Prime. Mutones a casco porro. Enemigos normales que pasaban por allí. Ha sido entretenido. Tres Benator. Que los Benator son chungueras. O sea que... Ha sido entretenido. Y el desangramiento que hemos tenido ha sido por propio... De propio... Que me lo he infligido yo mismo. Vamos, autoinfligido. Porque soy especial. Y no sé contar. Y todo eso ha sido efectivamente por mover al que no tenía que haber movido al principio. No esperaba que se vean tan cerca. Asombroso. Toda esta instalación sumergida bajo los océanos. Si utilizo lo de atravesar paredes, ¿puedo atravesar la pared esta gigante? Sería una buena forma de empezar el combate. ¿11 años? No, ¿no era 20? ¿20 años? ¿Cuánto tiempo? Pues 20 años seguramente. Vale. ¿Quién está? Uh, no veo al pistolas. Creo que eso nos ha abandonado. No entiendo por qué. Si le trato muy bien. No lo veo. No pistolas. Mira, por una parte no tengo que curarle. Pero, ¿sabes qué? Lo prefiero en la primera parte de la misión. Es cuando realmente nos hacía falta. Y definitivamente nos ha hecho falta. Aún tengo un trabajo en equipo por aquí. Que no está mal. Y creo que Conchi y Romerales aún tienen otro. Vale, busquemos al siónico. Qué lástima. Ojalá pudiera venir con todos. Pero bueno, el pistola se ha ido a su casa. O ha muerto bajo los océanos. Anda, mira. No me había fijado nunca. Pues eso, le hemos hecho un entierro de estos de marinero. Y lo hemos tirado al mar. Pijo. Sí, tú. Este escudo. Gracias. Te podías haber movido para ponerte en cobertura, pero no lo he hecho. Ah, aún puedo hacerlo. Buen trabajo. Lo que no tenemos son recargado a la gente. Y eso podría ser un pequeño problema. Conchi. Tengo que empezar contigo. Necesito información. Gasté todo mi espectro. Quería ver si podía atravesar la pared esta con el espectro. Y a lo mejor me costaba menos movimiento. Y podía hacer dos cosas. Aunque aún tengo trabajo en equipo avanzado. Estoy pensando en eso. Meterla a lo loco. Luego utilizar trabajo en equipo. Y a tomar por culo, ¿sabes? De hecho. Puedo inspirarme a mí mismo. Por si acaso. Antes de eso, Konig. Una pregunta retórica. Que es una curiosidad que me ha entrado. Al ver la pared. ¿Tú no tienes espectro o sí? Vale. No es una pared atravesable. Quería ver si podía hacer así. Uy. Y atravesarla. Vale. No sé. Era la curiosidad. Inspirar. A ti misma porque necesito información. ¿Puedes ocultar? No. Con Boosty. Ah. Es cierto. Me hace falta realmente. Si voy a entrar a liarla muy de inmediato. Ehm. Bueno. ¿Por qué no? Ahora me ves. Aunque iba a entrar a liarla parda. Me da bastante blindaje ablativo. Buen trabajo siónico. Y Ghost Walker. Nunca hago Ghost Walker. Oh. Más Benators. Ok. A lo mejor no ha sido tan mala idea infiltrarse. Un Arconte Prime. ¡Qué bien! Y Benators. ¡Qué ilusión! Parece que esto no ha terminado. Vale. Va a ser más complicado entrar aquí de lo que esperaba. Dos Benators. Un Arconte Prime. Un Arconte Centinela. Y el Avatar. Sabemos que solamente realmente nos hace falta matar al Avatar. Pero es que ese Arconte Prime se las trae. Estaba pensando en entrar con el ataque azul a por el Arconte Prime. Me preocupa más que el Avatar. Sin coñas. Pero alguien tiene que pegarle al Avatar. Para que haga lo que hace de moverse y transportarse. E irle pegando entre todos. Pero dos putos Benators, tío. Con los otros tres ya había tenido suficiente. Estar Conte Prime tiene que cobrar. Y me voy a quedar aquí al lado para atacar. Que le den YOLO. Si matas al Avatar no ganas automáticamente. Mato a tres. Tres Avatares. Son tres Avatares. ¿Por qué nunca utilizo lo de ocultarme? Me da igual. Collejas, está ardiendo. Eso va a ser muy bueno. Creo que el Avatar también está ardiendo. Bueno, no estoy seguro. Están pasando muchas cosas. Está ardiendo. Está definitivamente ardiendo. ¡Guau! Y creo que está ardiendo. ¡Uy, dos en guardia! ¡Uy, ese Avatar va a sufrir! Arconte Centinela preferiría que no. Pero a mí me da igual la guardia. Un segundo. ¡Sigue hablando, sigue hablando! ¡Wiii! Buenas noches. Se te olvidaba esto. Gracias. Ok. Esto simplifica las cosas. ¡Konig! Tienes que volar. Como nunca has volado. Pero hay dos tontos en guardia. Y acabo de perder toda visibilidad. O casi toda. Ese Arconte Prime está ardiendo. Así que ese Arconte Prime va a morir él solo por su propia mano. Lo cual me congratula. ¿Por qué no puedo ver a estos Venator y acuchillarles? Alguien que se quede en guardia después de correr. Lo cual es Adrian Busty. O sea, Johnny Mega, perdón. Johnny Mega hacía eso. Necesito visual. Pero estos dos están en guardia. Estoy seguro de ello. ¡Konig! ¡Oh! No, espera. Tengo otro plan. Tengo otro plan. No digo que sea un buen plan. Pero es una Blaster. Lo cual va a duplicar a esos Venator. Pero ya no van a estar en guardia, pero los voy a duplicar. No es un buen plan. Coño, les puedo dar a todo el mundo. ¿Por qué no? Quita bastante. Vamos a tener cuatro Venator en lugar de dos. Sí, pero con media vida. Con un toque cada uno. Están en muy mal sitio. Muy, muy, muy mal sitio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un trabajo en equipo. ¿Sabes qué problema tengo ahora mismo? Me acabo de dar cuenta. Cuando mate un Venator va a explotar, va a dañar al otro Venator, lo cual significa otro Venator más. Eso es un Venator más de lo que me gustaría. Y puede que no me llegue a matar a este siquiera. ¿Ejemplo? Oh, se ha quedado uno de vida. Esto sí es bueno. Esto sin embargo es cojonudo. No entraba dentro de mis planes. Pero ya no tengo un Venator más. De los que debería. Aunque aún así dependo... De que este ataque sí que funcione. Pregunta. Protocolo de combate. Siete. Siete. No es suficiente. Prueba. Venga, hombre. No me hagas eso. Eso sí que no. Joder. Podéis venir todos más cerca de Conchi. Si queréis. Esto no ha resultado como esperaba. Sigamos utilizando ventajas. Como si fueran gratis. Lo que sí que voy a hacer es tirar una bengala aquí. A ver si puedo pillar a ambos. Y hay que preocuparse de los refuerzos y todo eso. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Somos doce, ¿no? Y hay seis portales. Dos tíos en cada portal. Las parejas. Cada pareja que se pida un portal. Y ya está. Y campeamos los respawns. Muy descaradamente. Vale, cien por cien es un número más apropiado. Y el comandante que se quede en medio o algo. Conchi. Aquí hay muchos problemas. Tengo la solución. Distancia prudencial. Espero que aquí sea suficiente. Perfecto. Perfecto. Has fallado. Mierda. Duplicar. No me salen las cuentas. Mato bien a Tori y sigo teniendo los mismos que al principio. De hecho, tengo más que al principio. Tengo el doble que al principio. Romerales. El problema es que Conchi no puede acuchillar a esa gente porque si no explotan. Tengo un montón de blindaje ablativo. Suda los huevos. A por ellos, Conchi, coño. No seas cobarde. Total, que es lo peor que puede pasar. Que te exploten en la cara. Había olvidado que tenía ese detrás. Podría haber ido por ese de atrás. Ay, pierdo la bonificación evasiva. Caca. ¿Hay alguien que pudiera llegar de forma... Ah, realista por esos... Venator. Vaya que sí hay. Mira, vamos a hacer una cosa interesante. Nitro Steam para Conchi. O sea, Cirila. Empiezan las dos por C. Nunca me acostumbraré. Podría haber utilizado el Quake Steam también, pero no lo he hecho. Y ahora mira por quién llego. Hablando de todo un poco, habría... Alguien tendría que tirarle a este Arconte Centinela. Problema para otro día. ¡Hala! A explotar todos. Los blindajes ablativos los voy a perder, pero bueno, ¿qué leas vamos a hacer, sabes? Para eso los tenemos. Ah, tengo Implacable. Buenos días. ¿Te importa si te respiro en la nuca? Son cosas mías. Cuidado con las explosiones. Aquí será suficiente. Y el hacha de Cirila. Hostias, a lo mejor me lo he dejado en la otra parte de la misión y no lo he recuperado, ¿sabes? Eso es posible. Es una pequeña pérdida. Y ahora ya que hagan los enemigos lo que quieran porque no voy a llegar a hacer nada. Ahora ya tienen libertad de Catedra. Ya más tampoco puedo hacer. Vale. ¿A patar? Todavía no. Códice, macho. ¿Cuántos códices no hemos visto hoy? Eh, 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 eh. No, no, no. Ah, sí, sí. ¿Has visto eso? Guardia. Más gente. Necesito poner gente en los respawns. Importante ya. Cada uno tiene que decidir a dónde quiere ir. Koenig creo que como está aquí tan lejos puede ir a este. De aquí. Pero si antes pueden pegarle a alguien, pues tampoco pasaba nada. Eh, Koenig, esta guardia tú la ignoras fácilmente, ¿no? Bueno, aún así... Vale, Koenig va a ir arriba a la derecha. Porque ya de paso mató a este Venator. Aquí será suficiente. Y su compañero... Ah, vale. Su compañero tendrá que llegar. Pero el caso es que haya alguien en todos sitios. Ha fallado, no lo puedo creer. Adrien, Busty, tú tendrías que ir con Koenig. Pero vas a llegar... El día de juicio por la tarde. Eh, corre. Mister Kimón. Hay una interesante zona de eliminación aquí. Pero te podrían disparar. Y no reaccionas a todo, ¿o sí? No reaccionas a todo. O podríamos garantizar un disparo y seguramente matar a uno de ellos. Posiblemente el de arriba. Es el que más me molesta. Entendido. En movimiento. No hace falta siquiera. ¿Por qué no? Jope, macho. Por lo menos no se duplica. Por lo menos no se duplica. Siempre raspamos los números. Y se ha ido a otra zona bastante incómoda. Otra vez. Vamos a por víboras. Al final estoy yendo un poco a por donde salgan. Pues ir para allá. Pero bueno. Mientras se mueran no pasa nada de nada. ¿Alguna de estas víboras será tan inteligente como para intentar cogerme? Espera, tengo un plan. A Cilila le voy a asignar esta. Así que puedo hacer un segador. Puedo hacer así. Y luego la voy a dejar aquí. Campeando el respawn. Por si aparecen aquí otra vez. Que es posible. No tienen por qué aparecer siempre en zonas distintas. Que yo sepa, por lo menos. Aquí te quedas. Esa es mi meta. Poner a la gente que tiene ataques cercanos campeando los respawns. Porque va a ser una risa. Y por lo tanto hemos dejado la parte izquierda libre. Ergo Conchi puede hacer lo propio aquí. Magnífico. Vamos a hacer que salgan. Darles la bienvenida de forma calurosa. Avatar, avatar, avatar. ¿Esto funcionará? Ay, mierda, Mr. Kimón. Estás en todo el medio, tío. Espera, espera. Hay un pixel. Este es el pixel. Ok, magnífico. Quita suficiente. No me fijan los números. He visto la línea. He ido. Mierda. Más problemas. Más problemas. Más problemas. Más problemas. Esto no ha servido de nada. A lo mejor la grieta hubiera quitado más vida. ¿Pueden aparecer setopodos como refuerzo? Sería la primera vez, pero... Con los mods no tengo la más mínima de las ideas. Archie. Archie, estás atrapado en el tiempo. Archie. Creo que está atrapado en el tiempo. Apuesto a que no puede moverse. Voy a probar a disparar a este. Que está más complicado. Ah, no me acordaba que se falla. Pues nada, Archie va a campear el respawn. Nuestro respawn. No puede moverse. Por algún motivo. Ok, ¿tú de quién eras compañero? Vale. Xavier. Os voy a... Hacer ir al del medio de aquí, yo creo. Koenig va a venir aquí arriba. Xavier y compañero aquí. Y si puedes matar a ese, te lo agradecería. ¿Quieres más? Munición en las últimas. Movilidad regular. Voy a tirar el suelo de sobrecarga porque al fin y al cabo se va a gastar. Pero es la última misión. Va siendo hora de gastar cosas. No llego, sin embargo, a acuchillar a nadie como me hubiera gustado. Vaya hombre. Espera, espera, espera. Espera que a lo mejor sí que podemos llegar. Los ganchos merecen la pena. Vaya que sí merecen la pena. Vamos a probar un ataque que no he hecho todavía nunca. Tormenta de iones. No sé cómo coño es siquiera. ¡El poder nos pertenece! Buen momento para empezar. ¡Ah! Lo de que caen rayos. Sí que lo vi entonces, ese ataque. Pero en... En otra... ¡Uh! Y concentración gratis. Maravilloso. Eh... Creo que es una talla que se podía tener hasta sin mods ni hostias. Eh... Johnny Mega. ¿Con quién ibas tú? ¿Qué sitio te estoy otorgando? Que no lo sé todavía. Creo que están disponibles los dos de abajo. Johnny Mega va con... Ah, sí. Con el que está atascado. Eso va a ser problemático. Pues aquí abajo a la derecha. Os ha tocado. Por lo tanto... Romerades tiene que ir con Cirila aquí al culo del mundo. Que vaya empezando. Jason Momoa tiene que ir lejos. Bastante lejos. Bueno, aquí. Así que ves yendo también. Las coberturas son para los débiles, pero por si acaso. ¡Ay, coño! Tengo lo de poder caminar... Lo de poder teletransportarme. Tenía que haberlo hecho. Me he dado cuenta tarde. Pero bueno, estamos más o menos campeando varios respawns. Por supuesto, aparecen donde todavía no estamos. ¡Hola! Aquí está Johnny otra vez. Eso, acércate a la escopeta. Ya verás qué bien te va a venir acércarte a la escopeta. Qué fiesta ahí por ahí, ¿eh? Dos sitios donde todavía no hemos llegado. Me cago, ¿eh? Venir a donde se esté campeando el respawn, que nos vamos a reír todos. Antes de empezar. ¿Sigues atrapado? Maravilloso. Quería saberlo. Koenig, te toca. ¿Tienes correo y disparar? No lo sé, pero tienes dedicación. Y eso siempre lo aprecio. ¿Quién necesita coberturas pudiendo quedarse aquí en medio como los locos y tirar esto de aquí? Pregunta, no puedo... Ah, sí, puedo tirarlo. Literalmente no hay desventajas. Buenas noches. ¿No le he dado al elegido? O sea, ¿avatar? Disculpa. Lo que no contabas es con mi ataque doble. Que no sé cómo demonios... Ah. A esa víbora. Un poco peor de lo que me gustaría. ¿Tengo alguna forma de ver al avatar? Necesito ver a ese avatar. Para el ataque doble. Porque yo no le voy a dar, pero Koenig sí. Me cago en... Aquí veo al avatar. Aquí veo al avatar. Es muy, muy, muy imposible. Si hubiera alguna manera de que alguien te diera un turno extra a ti. Porque ese avatar, en cuanto le pegamos, se va a traer a transportar y cuento con ello. No. Va a ser que no. Qué desperdicio, porque el escopetazo iba a ser importante. No sé cómo no le daba. Siete a nueve. Por supuesto, las víboras tienen diez de vida. Y aquí duplico códices. Qué mala leche, macho. ¿Te puedes inspirar a ti mismo? No, porque inspirar cuesta un turno. Hala, quédate aquí en guardia. Que no venga nadie por la puerta. Supongo. Tendremos que sacar a Cirila. Cirila puede llegar si quiera. Es que esto ya es mucho movimiento. Por primera vez lo dudo. Protocolo de rescate. Coño, protocolo de rescate. Espera, funciona. Y no veo a quién tengo que ver. Aunque esto no sé si va a funcionar. ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres...? Pero si está... Si está a tu lado. No lo ves. No puedes darle protocolo de rescate. Solamente es para gente que ya ha gastado todos sus movimientos. Protocolo de rescate solamente es para gente que ha gastado todos sus movimientos. Mierda. Puede haberme cubierto también, pero bueno. ¿Pues cago en? Puedo darle protocolo de rescate a Koenig. Por lo menos para que joda a una de las otras y se quede ya en el respawn. Hola, Kodice. Vengo a campear. ¿Alguien tiene que pegarle a ese avatar? Y en cuanto alguien le pegue a ese avatar empieza la fiesta. Pero es que se ha puesto en el mejor sitio. ¿Posible? Nadie puede llegar hacia él. ¿A dónde estaba yendo contigo? Aquí, tal vez. Me temo que el avatar va a moverse y hacer cosas. Puede controlar mentalmente a lo personal. Y puede que a Koenig, lo cual sería bastante malo. Alguien tiene que poder ver a ese tío. Ah, 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 ah. Aquí está, vale. Empecemos entonces. Oh. ¿Para qué disparar una vez? Puedenle disparar dos. Eso es una bonita hostia. Dos de vida. ¿Sabes qué? Fíjate que al final te va a pegar quien no podía llegar a verte antes. Por inteligente. Nada, me voy a arriesgar. No le doy a nadie, ¿verdad? Ahora quedan un par de códices vivos, pero no es mucho problema. Mejor que quede un avatar vivo. Los avatares no son gran cosa. Habría que buffarlos. No sé ya dónde estoy yendo con cada uno. Me acabo de empezar a ir cada uno donde me ha salido por ahí. Ech. Ah, vale. Deberían ser Avatar Prime. Si los avatares ya reaccionan a los movimientos y a todo también. Bueno, a los disparos contra ellos. ¿Se ha teletransportado o no? ¿Se ha duplicado? Ah, no, sí se ha duplicado. Romerales, tienes que ir con tu compañera Conchi ahí arriba a tomar por culo de la vida. Y no besa ese códice, no te molestes. Mira. Hemos llegado, estamos en casa. Pero eso es todo. Los enemigos van a recibir algún turno esta vez. Harán algo. ¡Uh! Bonito sitio para aparecer. Robots. De los que se quedan en guardia y por lo tanto nadie reacciona a su padre, macho. ¡Qué huevos! Sin tocar, oye. ¿Me cago en? Ese, sin embargo, no se libra. Esto. Ah, intocable, es cierto, lo había olvidado. Avatar, si quieres salir ya ahorramos tiempo porque va siendo hora de cortar. Oye, que me estoy alargando ya. Más que un día sin pan. Ok, este sí que ha sido una mala decisión. Aparecer aquí, sin embargo, no ha sido la mejor decisión que hayáis tenido nunca. No, no, no. Y encima además son serpientes y hasta le ha entrado miedo por el traje. Oh, ok. Eh, a ver. El único problema que veo yo aquí es que tres tontos en guardia. Sin embargo, esto le afecta a todos ellos. ¡Titán! Ya no hay nadie en guardia. ¿Por dónde íbamos? ¿Queréis congelaros? Yo también me apunto, puedo congelarme a mí mismo. Como siempre, esto funcionó. Lanzar granadas siempre funciona tan bien como debería. Anda, y que te den. Dispárate a este. ¿No lo has matado? Romerales, ¿estás suficientemente cerca para ayudar? No, pero tú sí. Uh, controlar mentalmente a la gente. No me hace la pena. Sí, lo acepto. Lanza. Buena lanza, pero como siempre hay alguien con uno de vida. Es inevitable. Ojalá tuviera mi hacha. Ojalá tuviera mi hacha. Estoy por ir aquí. Por ayudar al vecino, pero... ¿Y se me quitan el sitio o qué? Tú, sigue a tu rollo. Interesante. Hay veneno a mi alrededor. Qué cajones. Aunque por ahora me quitará blindaje hablativo solamente. Me pregunto por qué no le he atacado con un golpe siónico. Que era lo que tenía que haber hecho. Tú, vigila aquí que no venga nadie, ¿eh? Buen trabajo. Solo ves al que tiene uno de vida, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, alguien tiene que quedarse aquí arriba de perrito guardián ya. Y vas a ser tú. Entonces... Tú tienes que ir al medio. ¿Qué? No hemos matado a ese aún, ¿eh? O tal vez sí. Vale. Yo voy a subir arriba cuando pueda. Con Johnny Mega. Mientras voy a matar a este tío. Que no fastidie. ¿Controlar un robot? Nah, ¿pa' qué? A estas alturas ya no me hacen demasiado. No valen para muchísimo. Vale. Hay que matar a ese códice. Conix se encarga. Sin mayor problema. Tengo recargas gratuitas. Me han contado. Aparentemente no. Bueno, no importa. Toma, quédate el veneno. Y tú tienes que venir hacia arriba. O sea que... Ya puedes ir empezando. Vale. Romerales. Tampoco hace falta que llegues ahí arriba de inmediato. Si puedes ayudar aquí. ¿Nadie ve al CM que tiene más vida? Esto no debería afectar a mis aliados. Así que a tomar por culo. Lanzagonadas cheto especial. Sí le ha afectado. Le ha quitado un punto de vida. De blindaje ablativo. No pasa nada. Lo aguanta perfectamente. Si puede lanzar el hacha macho podría volver, pero... Ya. Hay que ayudarse entre vecinos. Al final he tenido que hacer esto de todas maneras, pero bueno. Como puedo ver con el gancho, tampoco pasa nada, ¿sabes? De hecho, a lo mejor no me han dado movimiento extra. Pues nada. Joder con el puñetero veneno. ¿Dónde estábamos viniendo entonces, Mr. Kimón? ¿Quién es tu compañero? No. ¿Quién es? No. ¿Dónde está tu compañero? Es la pregunta. ¿Jack? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Bueno, pues toca viaje. Perdón, me equivoqué de sitio y me colé. Qué poca voluntad. Esta misión es que ha sido larga de cojones. Y han tenido que hacer bastantes cosas, sobre todo los de Limit Break. Y eso tiene que gastar bastante voluntad. Vale. Entonces ya me queda claro. Como yo estoy sin compañero... No. O sea... ¿Bier? ¿Quién es tu compañero entonces? Compiro. Amigo. Eso explica muchas cosas. Estoy preparado. Voy a utilizar acción explosiva y así me acerco todo lo que pueda para acá. Afirmativo. Confundo. Siempre pienso que Xavier va con el... Con Archie y no es verdad. Vale. Creo que el resto de gente... Ya no tiene nada que hacer. Salvo esperar. Estamos vigilando casi todo el terreno. Así que salgan por donde salgan. Deberíamos tener por lo menos disparos buenos. Aunque no disparos de reacción. Ah. Adiós escudos. Pero los he gastado en... Quitarme vida a mí mismo. Así que... Buen trabajo. Ahora tenemos que recorrer todo el mapa siete veces para ver la animación. ¡Bien! Gente que va a ser acuchillada. ¿Por qué la cámara está ahí? Lo bueno de la espada nueva es que hace que la gente arda. No recuerdo si es la nueva o la Vortex. Pero alguna de las dos que tengo hace que la gente arda. Hola Avatar. ¿Quieres moverte? Vaya que si quieres... Empezar a deshazportarte ya que tenemos... Hostia que buena. Lo de arder es muy muy bueno. Irónicamente el Mutón Piro está ardiendo. Le puede afectar... Oye ¿dónde está el Avatar? Ha cobrado pero no se ha teletransportado. Se teletransportará ahora siempre. Oye teletransportate desgraciado. Por supuesto lo único es que no vigilaba a nadie. Ah, que salen las normalitas. ¿Y bien? Nada juego que hay que ir terminando ya. Que ya... Es... Hombre. Es que la primera misión... La primera parte de la misión siempre es más difícil. ¡Oh no! Mi escudo... Moriremos todos. A lo mejor te vas a quedar aquí. ¿Sabes? Mister Kimón en la izquierda están ya... Bastante, bastante bien. Pues nada. Que el Avatar ha decidido que no quiere... Pirarse de aquí. Espera. 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 Interesante. Sí que corre la loca esta. O golpe del dragón. Guayba. Que hace mucho que no lo veíamos. No le has dado a quien esperaba que le dieras. No hagas esas cosas, por Dios. Vamos a ver. Este Arconte no ha recibido fuego. Y preferiría que recibieras fuego. No ha recibido fuego todavía. Vaya cosa. Bueno, pero... Aún así... ¿Y el Avatar? Un momento. Este Avatar no está aquí. Este Avatar no está aquí. Me han engañado. Este Avatar no estaba aquí todo este tiempo. ¿Dónde está ese Avatar? ¿Quién ve al Avatar? ¿Dónde está? A saber qué coño significa esto. Creo que está en algún sitio por aquí en medio. Prueba porque no tengo la más mínima idea de dónde pijo está. Así por lo menos cuando cambie de sitio se saldrá. Porque tenía que haber cambiado de posición. Está aquí. Estaba aquí. ¿Te lo puedes creer? Gracias, juego, macho. Ahora está ahí. Ahora seguro que está ahí porque hemos visto la animación. Tú sigue a lo tuyo. Buen trabajo. Vale. Eso está mejor. Me gusta saber dónde está la gente. Ya el resto de enemigos no tengo ni por qué matarlos. Así que no me voy a molestar. Aunque esto es un ataque triple. Es entretenido. Por las risas. Buena hostia. Muy buena hostia. Felicidades. ¿Por dónde íbamos? A ver si llego. Mierda. Este es mi Avatar. No el otro Avatar. Se han cometido errores. Sigamos pinchándole. Parece que le gusta. Los he visto mejores. Pero bueno. Que se vaya de aquí. Algún sitio más favorable. Hijo de perra. ¿Le has visto? ¡Ha hecho algo! Dos de vida. Me ha esquivado. No me lo puedo creer. Ha funcionado guardar el sitio. Conductor del vacío. ¿Puedo hacerle conducto del vacío a esto? No debería poder. Pero no me voy a quejar. Esta es una bonita hostia. Puede que muera. John. A por él. Primera vez que haces algo. Buen trabajo. Ha merecido la pena. Fin. GG. E así. Por los templarios. Creo que tampoco puedo saltar este vídeo. Así que disfrutarlo. Pero se acabó. Hemos ganado. El final era entrar a la partida. No la partida en sí misma. Nos ha costado más. Y puede que más tiempo. Aunque en realidad ha sido larga. Pero bueno. Da igual. Y ha sido interesante. Muchos enemigos chetos. ¿Qué demonios está pasando, doctor? Son los ancianos. Invaden nuestro enlace. Y envuelven la conciencia del comandante. Entonces corte la conexión. Si lo hacemos, podríamos sufrir una sobrecarga completa. Recuperaremos lo que se dio. Estaremos completos de nuevo. Constantes vitales estables. Activa sináptica en niveles aceptables. Y ya hay una red siónica transdimensional menos. ¿Habrá algún mod para que los tres avatares aparezcan a la vez? Eso sería una buena forma de complicar la misión final. Aquí la emisora de liberación transmitiendo en todas las frecuencias. O a lo mejor sería mucho. O a lo mejor si te centras en ellos sería muy cheto para ti. O a lo mejor sería bueno para ti incluso. A duras penas atendemos la oleada de refugiados. No sé. La gente abandona los centros urbanos controlados por ADMED. El toque de queda se mantendrá mientras la administración se ocupa de esta crisis. A todos los que estén en zonas ocupadas defiendan sus posiciones y sigan luchando. Prometemos que la ayuda está en camino. Al final ya lo hemos visto pero creo que de verdad no lo puedo saltar. No lo he probado pero... Da, vamos a verlo. ¿Por qué no? Total, han sido un par de meses con la tontería. Y varias misiones que tengo que hacer fuera de cámara. Más de las que me gustaría admitir. Pero es que el final se alarga un poco demasiado. Hay que hacer algo para que el final sea interesante también. Aunque hay cosas que no hemos visto. ¿No han aparecido los hijos de la serpiente? Faltaban dos. Y no han aparecido alguien. Algo más faltaba. Pero no me acuerdo el qué. De todas formas quiero añadir más cosas para el final. Sobre todo los... ...variedad de septópodos. Eso será interesante. Ahora podemos ver la sala del homenaje. Tres muertos. Dos suber al principio y luego yo. Y esto macho ya va siendo hora de que vaya saliendo. Quiero trobar en las profundidades. O por lo menos creo que lo quiero. Ya veremos cómo lo harán. Hombre, espero que lo hagan bien. Y que tenga mucha compatibilidad con los mods. Porque los mods es lo que le da la vida a este juego. Completamente. Secaptores haciendo nada y menos. Con los mods están un poquito demasiado pocuchetos. Los subtítulos están mal. Y no lo comprendo. ¿Sabes lo que haría falta en el XCOM 3? Eso. Que haya soldados híbridos. Y tengan por ejemplo más... Poder psiónico o alguna ventaja exclusiva. Como las clases héroes estas, pero un poco light. Que a lo mejor no hubiera tanta diferencia, no lo sé. Estadísticas. Estadísticas. Todas muy interesantes, seguro. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Usualmente solo dejar los créditos. Pero ya los hemos visto. ¿Ocho soldados perdidos? ¿Me apuesto que he perdido ocho soldados? ¿Se he perdido tres? Las estadísticas esas creo que hacen cosas raras de todas formas. Y las fotos, ya las vimos unas cuantas. Tampoco ha habido muchas novedades. Las hemos visto todas durante la serie. Fin. Ala. Disfrutar ese tiempo de carga. ¿Se acabó? Es tarde. Me pido a cenar. Cosas. La siguiente serie seguramente sea... Espiro. Remasterizado. Y mañana toca dormir. Y seguramente renderizar todo esto. Así que... Me pido. Seguramente sea el último live stream. A lo mejor puedo hacer algún live stream el... Viernes. Con un poco de suerte. De... Crastin Racing a lo mejor. Pero seguramente... Espiro. La trilogía esta remasterizada. Que no la he jugado en su época. En... Cuando vuelva. Creo que era el 18. No me acuerdo. Pero eso. Voy a... Tocarle a los mods. Y a cambiar cosas como un loco. En mi tiempo libre. Porque... Son cosas mías. Pero seguramente modifique el pack de mods. Y si puedo modificar sin cambiarle el nombre. A lo mejor lo dejo en el mismo pack de mods. En teoría que había ya antes. No sé cómo funcionará eso. Pero bueno. Se acabó. No vuelvo hasta mediados de agosto. Así que mientras tanto. Yo qué sé. Hurgaros la nariz muy fuerte. A ver si conseguís que el dedo salga por el otro lado. Haced lo que queráis. Yo me piro. Nos vemos. Adiós. Adiós.